¡Eso! ¡A los presidentes teóricos! Número 6. Aquí estamos en un alboroto. ¡Sanudos comandantes, nos fuerzas de destino! ¡Estamos construyendo la escuela del partido! ¡Sanudos comandantes, nos fuerzas de destino! ¡Estamos construyendo la escuela del partido! ¡Escuela del partido! Estamos construyendo... ¡Cambiando la mitad a la escuela del partido! 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 Bueno, ya podemos ver y oír el furor... ...es el furor socialista que hay aquí. Aquí estamos a la orilla del mar con una luna llena. ¿La vieron? ¡Sí! ¡Luna llena! O casi llena, pues... Estamos en la ciudad vacacional Los Caracas, en el estado Vargas. Saludamos al pueblo de Vargas, a su gobernador Jorge García Carneiro, a la primera dama María Marita, al alcalde Alexis Toledo, al pueblo de Vargas. Y aquí está naciendo la escuela de cuadros del partido socialista unido de Venezuela. La escuela de cuadros forma parte del sistema de formación socialista que lleva el nombre de... Simón Rodríguez, el gran Robinson de América, el Robinson de América. Bueno, y aquí me acompañan Jorge Arreaza y Ricardo Menéndez, a quienes la Dirección Nacional, el Buró Político del Partido Socialista, asignó la responsabilidad suprema de dirigir, planificar, conducir, dirigir el nacimiento de la escuela de cuadros. Y como a ellos les gusta complicar las cosas, a mí también, entonces a uno le dan una tarea a veces, A, y uno se va hasta la Z. Entonces ellos diseñaron todo un sistema, no solo la escuela de cuadros, sino lo que había que hacer. Un sistema de formación socialista. Y la escuela de cuadros que ya nació, aquí está, este es el primer taller... Es un primer taller de activación, o más bien de formación de activadores de nuestro sistema de formación socialista. Y esto, lo que aquí se ha comenzado a hacer, yo quiero decirlo así, bueno, es vital para la revolución bolivariana. No solo para el partido, es vital para el partido, es vital para la revolución bolivariana. Es vital para la patria bolivariana, la formación socialista. No habría revolución posible si nosotros no nos formamos, no solo los cuadros, sino el partido como un todo, el pueblo como un todo. Pero los cuadros son esos, como activadores, como generadores, impulsores, motores. Recordemos aquella tesis de Antonio Gramsci, el partido, el partido de masa, que somos, debe ser no solo de masa, no, no basta, no es suficiente. Debe ser un partido de masa que genere sus propios cuadros. O sea que el partido es un generador de cuadros, de cuadros, de líderes, de activadores, de motores. Bueno, yo les digo que el aló presidente teórico de hoy estaba previsto en otro lugar. Pero a mediodía me puse a mirar las noticias ahí rápidamente y vi a Iraida Vargas, aquí está Iraida, historiadora, antropóloga, militante del Partido Socialista, que estaban ahí, hicieron un pase, fue. Y esa chiva tuya ahora está creciendo, ¿no? Ajá, como el general Müller. Los chivus, tú no tienes chivas, no, yo tampoco. Bueno, fíjense. Entonces me puse a ver a Iraida, después apareció y vi a la Nora, Nora Castañeda, que está por aquí. La presidenta del Banco de la Mujer. Y después vi que apareció Mario, Mario Zanoja, historiador, antropólogo. Y dije, no, yo me voy para allá, yo tengo que estar allá, casi que me vengo de inmediato. Pero tenía que esperar a un buen amigo colombiano, que vino a visitarnos hoy, el expresidente Ernesto Samper, y con él estuve hasta ahora. Y no pude venirme en el helicóptero porque el tiempo estaba muy malo y se cerró el cañón del diablo. Y entonces por tierra, compadre. Ay, mi madre, dije, pero yo llegaré allá medianoche, pero llegaremos. A la lo, presidente teórico. Y saben quién vino conmigo, de escolta principal de seguridad, el gallito. Por allá anda el gallito. Allá está el gallito. Y por supuesto con la mamá. Y me dijo, no, yo quiero ir a ver al gallo viejo. Bueno, no sé quién será el gallo. Yo soy el gallo viejo. Este es el gallo que está aquí. El gallo viejo soy yo. Tú eres el gallo. Bueno. Y el gallito. Bueno, entonces los saludo a todos. Aquí hay gente de todo el país, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Ustedes son todos militantes del Partido Socialista. ¡Sí! Y bueno, ¿y cómo los escogieron ahí en una caja de jabón ahí? ¿Sacaron o qué? ¿Fue una rifa o cómo? ¿O son los amigos de los gobernadores y esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿O fue Chávez que los llamó? Estos son los pupilos de Chávez. ¡Ah! A ver, micrófono rápido, el micrófono volador. Ajá. ¿Cómo te llamas tú? A ver. Mi nombre es Aide Romero. Soy secretaria general del sindicato de Lincren. Yo no tengo retorno aquí, Dios mío. Ajá. Y me seleccionaron porque pertenezco al Frente de Trabajadores y aquí estamos unidos todos. Por eso fui seleccionada como el Frente de Trabajadores para participar en este primer taller. ¿Cuál Frente de Trabajadores? Frente de Trabajadores Socialistas, camarada. ¿De dónde? Soy de aquí, de Caracas. De Caracas. Mi nombre es Aide Romero, creo que no me oyó, ¿verdad? Secretaria general del sindicato de Lincren. ¿Del sindicato? Del Lincren. Del Lincren, correcto. Bueno, ¿y te llamas, me dijiste? Aide Romero, por supuesto militante del partido PCV, también milite en un batallón, Ali Gómez García, en la parroquia La Vega, la provincia parroquia. Ahora, tú sabes que estamos en transición de los viejos batallones que se quedaron viejos. Y nosotros no queremos nada con viejo ni con vieja. Aquí todos somos puros muchachos. Vamos para la patrulla. Bueno, es que aquí no hay viejo ni vieja, nada. Yo tengo 55 años y soy un muchachito. Ahora, así que aquí hay puro muchacho y muchacha. Entonces, los batallones se quedaron viejos, pasaron de moda, pues. Ya pasó la coyuntura en la cual nacieron y que les dio sustento. Y ahora hemos lanzado las patrullas. Vamos, todo el mundo a patrullar, patrulleras y patrulleros. Bueno, miren, entonces tenemos que entrar en el tema porque el aló presidente teórico tiene una gran desventaja, que es muy corto, no pasa de cuatro horas. Esto no da tiempo de nada. No da tiempo para nada. No da tiempo para nada. Apenas uno empieza ya de una vez están cortando ahí. Hoy el canal 8 está transmitiendo, claro, por supuesto. No sé qué programa tenían hoy allá, pero hoy era aló presidente teórico. ¿Quién más está por aquí? A saludar el gerente de la ciudad vacacional de los Caracas, Valentín Ereira. Valentín Ereira, Valentín está por aquí. Vamos a saludar, nos vinieron a visitar, ellos no son militantes del partido, pero son patriotas. El vicealmirante Diego Guerra Barreto, comandante de la División de Infantería Marina, general Simón Bolívar y la guarnición militar del Estado Vargas, el contraalmirante Ángel Berisario Martínez, segundo comandante de la División de Infantería de Marina. El capitán de navío David Campos Alvarado, comandante del batallón de policía naval número uno, coronel Nerio Galván Méndez, comandante del comando de seguridad urbana de Vargas. El coronel Adelmix Colina Sánchez, del destacamento 58, de la Guardia Nacional Bolivariana. El teniente coronel Franco Ello Polanco, comandante del destacamento 53, de la Guardia Nacional. Saludos a los compañeros. La dirección regional del Partido Socialista, Odalis Monzón, Miriam González, Miguel Zavala, Gladys Requena, Ingrid Lango, Gloria Hugueto, Yudizay López, Iván Borrero, Juan Lemo, Analiza Cerrada, Antonio Mundaraín. Bueno, entonces a todos los saludos. Y los ponentes ya los saludamos. Resulta que me he conseguido, y una sorpresa muy agradable, uno de los ponentes, yo no sabía que estaba aquí en verdad, él es presidente de la cátedra Che Guevara de la Universidad de La Habana, Orlando Borrego. Orlando Borrego. Muy conocido por nosotros. Bueno, trabajador incansable y compañero del Che Guevara, desde los inicios de la construcción del socialismo en Cuba. Hablando de Cuba. How are you, Fidel? Desde aquí vamos a mandarle un aplauso a Fidel Castro. Y un abrazo desde aquí, desde el Caribe, venezolano, nivel y revolucionario. ¡A Fidel Castro, y revolucionario! 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 Y desde aquí a todos, al Caribe que lo tenemos al frente, al Gran Caribe, a la Alianza Bolivariana, desde aquí los países de la Alianza Bolivariana, Cuba, Nicaragua, San Vicente y la Granadina, Antigua y Barbuda, Dominica, Ecuador, Bolivia, Honduras. Al pueblo de Honduras, vaya el aplauso, ese pueblo que resiste, resiste Honduras, resiste. ¡Vamos a enviarle un aplauso también a las muchachas de la selección del softball nacional! Van invictos, han ganado ocho juegos en fila. Anoche le ganaron a Canadá, que era de los mejores del mundo. Una a cero, pincheo completo de Mariangy Bogado, que le clavó siete arepas rellenas al equipo de Canadá. Y hoy, hoy el equipo de Estados Unidos le ganó a Cuba, lamentablemente. Le dieron siete a cero. Ahora nos toca a nosotros la revancha a nombre de Venezuela y de Cuba. Prepárenselas, norteamericanas, que le vamos a entrar palos. Bueno, miren, entonces, precisamente hablando de estos temas, el ALBA, la Alianza Bolivariana, hablando de la visita del expresidente Samper, salió apurado a Bogotá, tenía un compromiso esta noche. Agradezco mucho que haya venido, hablamos varias horas allá en el Palacio. Y, bueno, él vino a decir muchas cosas. Pudiéramos decir que el expresidente Samper es una de esas otras voces de Colombia. Y yo creo que es una obligación para nosotros oír las voces diversas de Colombia. Porque, como yo le dije a Samper hoy, aquí nosotros lo que tenemos por Colombia es amor, amor y más amor, porque eso es una patria hermana por el pueblo colombiano, la patria colombiana. Ahora, lamentamos mucho, lamentamos mucho que Estados Unidos esté convirtiendo a Colombia en el Israel de América Latina. Y eso nos duele mucho, no porque nos haga daño a nosotros. El primer dolor nuestro se llama Colombia, porque nació Colombia aquí en el Orinoco. Era la gran Colombia, la unión de toda esta tierra, de todas estas aguas. El sueño de Miranda, el de Bolívar, el de Sucre, el de Nariño, el de Manuel Azaen. Un sueño, Colombia, Colombia, la Colombia redonda, decía Bolívar. Ahora, entonces, bueno, hablábamos de muchas cosas. Y yo le mostraba, por cierto, a Samper y él se reía, porque es un hombre de mucho humor, de mucho humor. El expresidente Samper. Me dijo, aquí yo vine, no venía desde que estaba Caldera aquí, cuando él era presidente, una vez vino a visitar a Caldera. Y entonces me dice, Caldera me dijo, este, no, yo saqué a Chávez de la cárcel para ver si se me apaga el alboroto que tengo aquí. Y entonces Samper y que le dijo, yo creo que a Chávez le va a alborotar más todo esto. Bueno, fíjense, yo le mostraba a Samper este detallito. Yo le dije, mira, ahí el gobierno de Colombia dice que nosotros le estamos mandando unos cohetes de gran potencia y no sé qué más a la guerrilla. Y entonces le dije, aquí están los cohetes, yo tengo la foto de los cohetes, estos cohetes. Esos son unos cacharros, unos cacharros de cohetes, que habría que mandárselos más bien al enemigo a ver si le explotan las manos. Miren, ahí están los cohetes. Estos son los famosos cohetes de largo alcance, casi que intercontinentales, pues ya los convirtieron ya en unos cohetes, en unos misiles. Es un arma desechable. Yo tengo aquí el informe que presenta la misma autoridad de Colombia. Desde el mes de octubre le expliqué todo esto y él quedó con la boca abierta. No puede ser, claro. Incluso me dijo, me puedo llevar copia de esto, llévatela. Te lo puedo llevar a la prensa de Bogotá, de entrégasela. Esta es la verdad, Samper. Y entonces nos quieren acusar de que estamos entregándole a los militares venezolanos, que le estamos entregando armas a la guerrilla colombiana y misiles, que somos una amenaza. Claro, detrás de eso están los yanquis. Los yanquis están detrás de eso. Mira, incluso a Samper, cuando era presidente, los yanquis le quitaron la visa. Y en una ocasión le sembraron cocaína en el avión presidencial, debajo del asiento del piloto metieron una bolsa de cocaína. Se salvó de Chiripa, Samper, porque alguien, un militar colombiano, llamó anónimamente y dijo, yo no voy a hacer esto al presidente de mi país. Y entonces metieron unos perros y dijo, hay una bolsa de cocaína en el avión presidencial que salía en la mañana. Y llevaron los perros, los perros no detectaban, todo esto me lo explicó él. Y además lo ha escrito en varios libros. No detectaban los perros la cocaína porque la metieron debajo del asiento del piloto. Y entonces los perros, desde el suelo, no olían, calcularon exactamente dónde los perros antidrogas no podían llegar. Entonces el y que dijo, entonces ustedes tienen que, no, 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 no hay nada, los perros no detectan, no hay nada. Ustedes tienen que desarmar el avión. Y mandó a desarmar el avión. Y debajo del asiento del piloto, ahí estaba el regalito. ¿Cuál era el plan? Decirían que él despegaran el avión a Nueva York y allá lo iban a capturar para dejarlo preso, siendo presidente de Colombia, los gringos, porque él no se prestó a que montaran las bases militares, porque es un nacionalista, ¿eh? Y porque no les permitió que sobrevolaran libremente. Ah, pero ahora el presidente Uribe, en cambio, bueno, le entregó Colombia a los yanquis. Y Colombia la están convirtiendo en una plataforma militar yanqui para agredir a cualquier país. Y el primero se llama Venezuela. Y eso tiene que saberlo Colombia. Entonces yo le decía a San Pedro y él se reía, pero dame acá copia de esto. Esto es como para reírse. Claro, él es para reírse. Mira lo que dice el informe aquí. Aquí dice, ellos mismos, esto es un informe de Colombia firmado por los investigadores. Mira, aquí está, de la Policía Nacional, aquí están los investigadores. Edinson Quimbaya Torres y Jonathan Cárdenas Sandoval. Que salgan a desmentirme, pues. Aquí están sus firmas con las fotos de los tres cacharros, cohetes estos. Que son armas desechables. Después, ¿tú te acuerdas, García Caneiro? Tú disparaste hasta cuatro. Tienen más de 20 años, ya son unos bichos pasados de moda. Bueno, incluso, fíjate, García Caneiro, mira cómo está la boca. Ese cohete tiene un protector de boca, que además orienta el tiro. No lo tiene. Así queda el cohete después de disparado. Es decir, lo más probable es que estos cohetes ya hayan sido disparados. Y mucha gente, estos son desechos, esto es desechable. Tú disparas la granada y después esto lo botas. O bueno, algunos se lo llevan para su casa. Es de adorno. Yo tenía uno en mi casa. Cuando disparé el primer tiro en el batallón de paracaidistas en el año 91, por ahí como en octubre. En octubre nosotros empezamos a recibir estos aparatos, que estaban nuevos. Estaban llegando. De Suecia. Y nos entregaron los AT4. Y yo dije, qué bueno, porque viene la rebelión, nos hace falta. Entonces nos fuimos a hacer un ejercicio. Claro, estábamos montando la rebelión. Fuimos a hacer un ejercicio allá al PAO. Y yo disparé el primero. Claro que le pegué en el blanco. ¡Pum! Entonces me lo llevé de recuerdo para mi casa. Yo lo tenía en mi casa de recuerdo. Del primer disparo que hizo el batallón de un AT4. Ya son armamentos, es armamento ya viejo, obsoleto. Más de 20 años. Ahora, que la guerrilla le hayan quitado esto. Primero yo digo, a lo mejor son tubos ya disparados. Pero vamos a suponer que no, que ciertamente tenían la granada por dentro. Bueno, mira lo que dice el informe sobre esos tres, tres. Que son un desecho prácticamente. Yo creo que la guerrilla debería estar agradecida del ejército de Colombia que le quitó ese peligro. Claro. En cualquier momento le estallaba en la cara a cualquiera. Porque mire lo que dice el informe. Estoy leyendo aquí. Resultado de la actividad investigativa. Descripción clara y precisa de los resultados. Tres misiles antitanque. Además este es un arma antitanque. El arma antitanque tiene que darle al blanco, no es un alto explosivo. No, no. Claro, corrijo, es un alto explosivo. Pero antitanque. Es especial para tanque. Bueno, tres misiles antitanque. En su interior con una granada. No dice con una granada cada uno. Dice en su interior con una granada. De aquí uno puede deducir que uno solo de eso tenía granada. ¿No? A menos que esté mal redactado esto. O incompleto pues. ¿Eh? Porque debería decir con una granada cada uno. ¿Verdad? No, en su interior con una granada calibre 84 milímetros. Este es un arma que tiene un alcance de 500 metros. 500 metros. Es un arma desechable, pues no les digo. No es el misil que ellos dicen que Chávez le está dando misil. Ahora todo el mundo cree que es verdad. No es que lo repiten por todos los periódicos de Europa y no sé qué más. Y las radios, las televisoras, CNN y no sé cuánto. Ya en el mundo creen que esto es verdad. Que Chávez le compró armas, unos misiles de largo alcance, de alto poder destructivo. Y se los mandó a la FARC. Ya eso el mundo lo cree. Ahora, ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho por más que uno venga a aclararlo ni nada. Y ese es el objetivo. Hacer daño. Satanizar a Venezuela, a la revolución y a Chávez. Para justificar cualquier cosa, matar a Chávez o secuestrarlo y llevárselo para Estados Unidos y meterlo preso como tienen allá al general Noriega que era presidente de Panamá. Y está preso por terroristas y narcotraficantes. Es otra cosa. Ya casi que yo soy un narcotraficante. Ya casi que yo soy de la mafia de Pablo Escobar Gavir y esto sabemos. ¿Eh? Pero es en serio. Hasta que el mundo lo crea y Chávez termine siendo el diablo, pues. ¿Eh? Esto es para justificar cualquier agresión personal o una agresión general contra Venezuela. Y están preparando las condiciones desde Colombia, la hermana Colombia, lamentablemente. Y el gobierno de Colombia permitiendo todo esto. Y no solo permitiéndolo, alentándolo con noticias como estas, ¿eh? Con mentiras como estas. Mira lo que termina diciendo. Las cuales se encuentran en regular estado. Regular estado. Ustedes no ven que están como enyesadas. Vean ustedes. Esto está... Vean esto. Vean esto. Están enyesados. Estoy como un caballo con las patas enyesadas, pues. ¿Eh? En regular estado. De conservación. Y sistema de seguridad inestable. Es de anotar que por lo antes mencionado, se debe destruir el material en su totalidad. Para que no ocurra un incidente con los elementos descritos. Es decir, una cacharra que podía explotar en cualquier momento. Me imagino que ya la destruyeron. Yo invito al gobierno de Colombia a que muestre esto públicamente. Lo reto, pues. Muestren los misiles. Ustedes los tienen en la mano. ¿Eh? Ha dicho el vicepresidente de Colombia hace dos días, pues. Que sí, que Chávez y Venezuela. Yo reto al presidente Uribe a que muestre los cohetes. Muestre, los compadres. Tengan cuidado. Pónganse una... ¿Cómo se llama? Una protección especial. No le vaya a explotar eso. Pero yo reto a que los muestren, porque ellos lo tienen. No lo han dicho, pues, que le capturaron eso a la guerrilla. ¿Por qué no los muestran? Yo estoy casi seguro que de ser cierto esto, de que los capturaron, ya deben haberlo destruido por sana medida de seguridad. Pero con esto, entonces nos acusan ante el mundo, ¿eh? Tú te das cuenta, Borrego. Es el juego. Le están haciendo el juego a los yanquis, al imperio yanqui. Y eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Yo le dije hoy a Samper, porque él me pregunta, bueno, ¿y qué solución se le puede buscar a esto? Ah, también le entregué esto, una copia de este material. Aquí está la lista de todo el armamento. Este documento es una copia. Pongan aquí. De 1995, yo estaba recién salido de prisión cuando el ataque a Cararabo. Aquí están los compañeros de la Armada, que recuerdan muy bien eso, cuando la guerrilla colombiana asaltó Cararabo, puesto militar venezolano. Mataron 14 infantes de marina y se llevaron todo el armamento que había ahí. Aquí está la lista de todo el armamento. Todo. Firmado en su momento por dos oficiales, capitán de corbeta, Alexander Gregorio Abramo. ¿Ustedes lo conocen? Está activo hoy todavía. Se fue de baja. Y el capitán de navío, Ernesto Poyoli Fraile. También se fue de baja. Bueno, ellos estaban activos y fueron allá. Hicieron la lista de todo lo que se llevó la guerrilla. Fusiles se llevaron. Hicieron 18 fusiles. Y entre el armamento que se llevaron, porque ellos mataron a los soldados y los demás se replegaron, los nuestros. Los que no murieron se replegaron. La guerrilla tomó el campamento, todo. Y se llevaron todo lo que estaba ahí de armamento. Entre lo que se llevaron, cinco, aquí está, mira, cinco, aquí, compadre, camarógrafo. Me tengo el dedo, compadre, aquí. Cinco, aquí, dale para acá. Lanzacohete, Geat, AT4. Se llevaron los cinco que estaban ahí. Yo me imagino que estos son los cacharros que hace 20 años se llevó la guerrilla. Ah, me lo van a echar a mí ahora, ¿eh? ¿Tú te das cuenta cómo es el gobierno de Colombia, ¿eh? ¿Eh? Es un gobierno. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo tú lo llamarías? A ver, comentario ahí, señor... ¿Cómo se llama? El gallo. Perdón, perdón, perdón. Jorge Reaza. Sí, buenas noches. A ver. Buenas noches. Buenas noches. El sonido. Aquí los micrófonos. Sí, buenas noches. Bueno, presidente, sobre el tema de Colombia. Un breve comentario para entrar al tema de la escuela, para que nos introduzcas tú en el tema de la escuela. A ver, Jorge. Sobre el tema de Colombia, nosotros, los socialistas, los nuestro-americanistas, sentimos un inmenso dolor de que ese pueblo, noble, bueno, esté cercado en manos de una oligarquía que ya tiene desde 1830 en el poder y que no suelta el poder y esté empeñado en hacer que fracase en los proyectos unionistas, los proyectos de liberación de nuestro continente. Estamos seguros que el gobierno de Colombia está absolutamente al tanto de todos esos detalles que usted está dando y que no se trata sino de otra olla mediática para impedir que los pueblos de nuestra América, con sus gobiernos que son pueblos, vayan adelante, logren la unión latinoamericana y logremos la liberación en este momento histórico fundamental para la humanidad. Mira, yo agrego un comentario más para contribuir con la toma de conciencia acerca de la gravedad de este asunto. Fidel publicó ayer unas reflexiones bastante nutridas, como de unas 15, 20 páginas, y el título es este, Siete puñaladas en el corazón de nuestra América, las siete bases yanqui en Colombia. Los yanqui serían los primeros beneficiados en una guerra entre Colombia y Venezuela. Y al instalar las bases, ese es el primer paso para la guerra, porque esa es la estrategia de ellos, la guerra, el imperio de la guerra. Irán, Irak, yo le contaba a Samper mi experiencia por allá, por Irán e Irak. Irán, Irak, dos pueblos hermanos, pelearon casi 10 años a muerte. Y a mí me lo dijo un general volando en helicóptero sobre los desiertos del sur de Irak, rumbo a Bagdad. Veíamos pueblos destrozados que quedaron ahí, tanques, columnas militares que quedaron ahí, los camiones quemados, un helicóptero. Ellos nunca quisieron recoger aquello para dejar las muestras de la guerra, de las batallas, pues, sobre el desierto. Y yo le pregunto al general, mire, general, ¿y por qué esa guerra entre ustedes? Y él, que era héroe de guerra, me dijo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos nos pusieron a pelear. Claro, eso fue lo que ocurrió, pero en el momento, los iraquíes, algunos, aquel general me lo dijo, yo, no, no, no estaba consciente. después uno fue tomando conciencia, me dijo, pero realmente a Saddam Hussein lo armaron los yanquis. Y además, los envenenaron metiéndoles miedo contra la revolución iraní, la revolución islámica. Y entonces, incitaron, impulsaron, planificaron, apoyaron la invasión que desde Irak lanzó Saddam Hussein. Incluso me contaron, ahí tenían una estatua a caballo de Saddam, señalando hacia Teherán. Y me dijo aquel general, mire, presidente, ahí donde está esa estatua, ahí mismo se paró Saddam a caballo. Eso fue, ¿qué año? 1980, por allá, ¿verdad? Sí, porque la revolución islámica triunfó en el 79. Y en el 80, por ahí, comenzó la guerra. Saddam se paró en el caballo y le dijo a su gente que estaba ahí, a sus generales, y le trajo un ejército completo, tanques, helicópteros, aviones, y que lanzó el brazo así y dijo, al ataque, mañana almorzaremos en Teherán. Bueno, no avanzaron, pasaron 10 años y no avanzaron más de 10 kilómetros, 20 kilómetros, se mataron entre ellos ahí. La culpa, el imperio yanqui. Entonces, el imperio yanqui tiene dentro de sus planes provocar una guerra entre Venezuela y Colombia, y eso hay que decírselo a Colombia, porque es lo último que nos puede ocurrir a nosotros, una guerra entre hermanos, además de la guerra contra el hambre, el atraso, la miseria, esa es la verdadera guerra que nosotros tenemos que dar. ahora, esto, esto, no estamos, no estamos fuera de orden, no, todo esto tiene que ver con la escuela de cuadros y la formación, ¿eh? La conciencia del papel que estamos jugando ahora en el momento histórico que estamos viviendo dentro del arco histórico de los últimos 200 años, ¿eh? Que es la primera pregunta generadora que ustedes tienen aquí, ya yo me sé mi guacho, yo me estudié mis preguntas y voy a hacer un quick, ese quick lo vamos a hacer a la medianoche más o menos por ahí, deben tener papel y lápiz ahí, aquí no hacen quick, sí, ¿verdad? Evaluación, ahora fíjense, entonces, oye, que Dios nos libre de una guerra con Colombia pero eso no depende de nosotros porque si Colombia nos agrede ¿qué nos quedaría? No podemos salir corriendo para ya tirarnos al mar, tendríamos que ir, bueno, iríamos, como dijo Sucre, ustedes saben lo que dijo el mariscal de Ayacucho, cuando tuvo que pelear contra las tropas peruanas que invadieron Quito y Bolívar lo mandó desde Bogotá a repeler la invasión y le dijo trata de evitar la guerra, llama a los generales peruanos, eso fue en 1828 y Sucre se va al frente de un ejército hacia Quito y le manda mil mensajes al general, creo que era Gamarra, Lamar, peruanos que querían adueñarse de lo que hoy es Ecuador y anexarlo al Perú y era parte de la Gran Colombia, o sea, invadieron a la Gran Colombia y Sucre no logró disuadirlo ni convencerlo que se replegaran otra vez y armó el ejército y lo alineó y le mandó una carta a Bolívar y le dice a esta guerra yo voy llorando, voy, pero voy llorando porque allá están mis antiguos soldados de Ayacucho y era verdad él peleó contra sus antiguos soldados de la batalla de Ayacucho de Junín de la gloria pues la pelea entre hermanos no hay nada peor que guerras entre hermanos y como quedan los odios por siglos quedan los odios el imperio es experto en poner a pelea a los hermanos para impedir la unidad de la que tú hablabas hagamos imposible la guerra con nadie aquí queremos paz para construir un mundo nuevo construir un mundo nuevo y eso ojalá mañana me dijo me dijo Sanper que querían venir una delegación de Bogotá fíjense yo le pregunté a Sanper ya te vas tú si a las 7 sale el avión ¿cuántos vuelos hay diario? yo sé yo recuerdo había 4 o 5 vuelos ahora hay 7 vuelos diarios entre Bogotá y Caracas vean ustedes el grado de relación que hay el comercio somos el mismo pueblo somos la misma patria solo que nos partieron en dos y todavía estamos hoy sufriendo las consecuencias de la tragedia de Bolívar y la y la división la división de la patria en pedazos todavía todavía y ojalá que no suframos peores consecuencias en los años por venir que es lo que estamos tratando de evitar llamando a las voces de Colombia al alma colombiana así que es muy bueno mañana me dicen que quiere venir un grupo de colombianos y colombianas y periodistas entrevistarme que vengan yo le dije a Sanper soy capaz de cambiar mi agenda y pasar tres días conversando con los que quieran venir que quieren venir unos gobernadores unos alcaldes que vengan esta puerta está abierta siempre para los verdaderos hermanos y estas manos están abiertas siempre bueno entonces dime perdón Jorge vamos a introducir el tema si pero sin embargo quería recordar para contextualizar que hoy se cumplen 64 años el bombardeo de Hiroshima donde el único país que ha utilizado armas nucleares en la historia de la humanidad Estados Unidos se atrevió a bombardear un pueblo como el japonés y tres días después de ver el sufrimiento bombardeó Nagasaki el 9 de agosto eso pasará a la historia como uno de los eventos más dramáticos y más inhumanos que haya cometido estado alguno en este planeta bueno abajo el imperio yanqui un día como hoy también ya que tú hablas de efeméride estaba recordando hoy es 6 de agosto un día como hoy entró Bolívar a Caracas triunfante después de la campaña admirable viva Bolívar el 6 de agosto de 1813 fue la campaña admirable y Bolívar entró triunfante a Caracas un día como hoy y ahí nació la segunda república ahí formó gobierno Bolívar y un día como hoy también un día como hoy este es un guerrillero hay que tener cuidado con el gallito ahí está saboteando él es saboteador ajá un día como hoy también un 6 de agosto ocurrió hablando de batallas de por la libertad la batalla de Junín que fue preludio de Ayacucho comandada personalmente por Bolívar y fue la última batalla que comandó él mismo en persona valga la expresión viva Bolívar viva Junín ese es el papel de nosotros los venezolanos perdóname tú bueno tú también eres como venezolano Orlando pero digo a los venezolanos venezolanos venezolanas para ubicarnos en la historia primera pregunta de la jornada pregunta generadora vean internalicemos cada una de ustedes mujeres cuadros del partido socialista cada uno de nosotros hombres del partido socialista el papel que estamos jugando es el mismo que jugó Bolívar y aquel pueblo hecho ejército a un día como hoy en Junín en Ayacucho al frente del Mariscal de América eso nos ha tocado a nosotros como herencia juguemos nuestro rol sumémonos en cuerpo y alma íntegramente como individuo y como colectivo a la jornada por la nueva independencia de nuestros pueblos de Venezuela y de la América Latina y el Caribe la independencia de eso se trata aquí no se trata de que si ganar una alcaldía bueno habrá que ganarla no aquí por ejemplo más nunca perderemos esta alcaldía y hay que ganar todas las alcaldías es ganar una gobernación bueno habrá que ganarla verdad García Caneiro y más nunca perderla por ahí estaba Antonia Muñoz me dijeron no está Antonia está mi negra Antonia se tuvo que ir bueno que gobernador gobernó allá en portuguesa habrá que ganar el año que viene haya elecciones para la asamblea nacional habrá que ganar la mayoría de los diputados y diputadas pero eso no es la meta no es ahora sí lograr la victoria eterna la revolución de independencia y construir y construir la patria venezolana y la patria grande y unida de América Latina y el Caribe ese es el objetivo imagínense ustedes la carga que pesa sobre nuestros hombros pero nosotros tenemos estirpe para llevarla a la victoria tenemos estirpe tenemos 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 como tenemos como como dicen de tal palo tal astilla tenemos barro nosotros somos los hijos de Bolívar las hijas de Bolívar de José Facamejo de Luisa Cáceres de José Leonardo Chirino de Huaycaipuro aquí estamos nosotros somos los hijos de ellos y de ellas hagámoslo ahora nos tocó a nosotros eso no lo elegimos nosotros no es producto de la evolución histórica si vamos a analizar la historia Orlando Mario ustedes que son historiadores y daida bajo el como se llama el visor de Carlos Marx por ejemplo y el marxismo bueno es la evolución de las condiciones objetivas las condiciones subjetivas el tiempo histórico como dice Iván Mesaro el tiempo histórico o como decía Víctor Hugo el gran escritor francés no hay nada más poderoso que la idea cuya época ha llegado nada más poderoso que eso ahora montémonos sobre esa idea sobre esa coyuntura sobre estos acontecimientos bueno entonces me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo aquí han organizado o no Jorge y Ricardo unas actividades asociadas a las preguntas generadoras ¿cuántas preguntas son? tres ¿verdad? ¿cuál es la primera? ¿quién me dice cuál es la primera? ¿estuvieron hablando de eso ya? ¿quién me habla de la primera pregunta generadora? vamos a lanzar las tres preguntas porque son generadoras si son generadoras es que son como un motor un motor es un generador de energía de corriente de fuerza mire decía Carlos Marx que la teoría solo se convertirá en fuerza material cuando se apodere de las masas la teoría ajá dime negro ¿cuál es la primera pregunta? a ver compadre ¿cómo te llamas tu hermano? Ernesto Ernesto Ruiz mi comandante Ernesto como el che con el compromiso de llamarme Ernesto compromiso ¿de dónde eres tú Ernesto? de Moraga mi comandante de Moraga de Maturín Maturín exactamente Maturín la del Guarapiche la de Juana Ramírez la avanzadora la libertadora Juana Ramírez bueno Ernesto esa primera pregunta generadora a ver háblanos de ella mi comandante creo que es necesario un poquito reafirmar el hecho de por qué la pregunta ¿no? y en ese contexto el trabajo que se estuvo haciendo es un poco como un elemento metodológico la pregunta por sí sola puede ser cualquier otra pregunta pero en el hecho de fondo de la metodología que se está intentando desarrollar significa es la posibilidad real de que esta dinámica que hemos llamado dinámica de sistematización genere en el individuo la capacidad de entrar en conciencia con su realidad para poder transformarla entonces es un método incluso que cuando estuvimos realizando las distintas discusiones llegamos a la conclusión de que todos quienes estamos aquí en este momento hemos pasado aquí y un poquito en la pregunta que usted le hacía a la camarada en un principio ¿por qué estamos? es que somos reconocidos y fuimos reconocidos por este equipo que está aquí en presente como personas grupos que hemos venido trabajando en el área de formación y eso fue un reconocimiento que hicieron nuestros camaradas a esa labor que se viene realizando allí entonces hemos transitado tratando de ver cómo asumimos el papel de la formación en la sociedad y el método talleres cursos talleres cursos y es una forma lenta en lo que los resultados en términos de lo que necesita el pueblo ahorita son lentos entonces bajo ese contexto se plantea una metodología que nos llama a despertar y un poco es la forma de cómo dentro del seno de la población dentro del seno de las comunidades la gente empieza a aprender de sus propias experiencias y lo hace consciente de su proceso y eso debería causar un proceso de explosión donde la gente consciente de su dinámica viene aprendiendo y viene asumiendo un proceso de transformación necesaria para este proceso entonces creo que es necesario que entendamos eso para que lo tengamos allí presente y en el hecho concreto de la pregunta que es una pregunta si se quiere que es la primera ¿qué papel está llamado a jugar el pueblo de Bolívar al inicio del siglo XXI? en esa pregunta mi comandante creo que se centra en el fondo la relación de compromiso histórico el reconocer nuestro momento histórico como pueblo nuestro momento que implica el reconocimiento de nosotros en el papel mundial y en el continente y eso significa en el caso concreto del papel de los hijos de Bolívar es reconocer nuestra identidad nuestro libertador pasó por América Latina pasó por el mundo y hacer una referencia en el mundo y nosotros ahorita como hijos de Bolívar con la construcción del socialismo entonces estamos en el compromiso de salvar el mundo porque el socialismo que se construya aquí en Venezuela va a ser el socialismo que se construye en el mundo entonces y esos elementos que están de construcción en el contexto de lo que es el socialismo de cómo nosotros vamos transmitiendo y transformando esta sociedad para una sociedad de justicia de equidad entonces nos llama a nosotros a entender que hay en el fondo una relación de entendimiento de entendimiento profundo de lo que va a significar para nosotros el haber nacido en este momento histórico en este momento que vivimos hemos pasado por paros petroleros hemos visto el Caracazo hemos visto nosotros procesos históricos que más nadie va a ver los vivimos nosotros vimos el secuestro suyo vivimos como pueblo todo eso y entonces en este momento que identificamos entonces hay una nueva encrucijada con la sociedad con un compromiso con el mundo y ese es el papel nuestro identificar fundamentalmente nuestro papel ahorita en este momento como hijos que somos de Bolívar como hijos comprometidos de este pueblo que en este bien Ernesto muchas gracias por tu reflexión y además por tu por tu el valor agregado que le has dado a la introducción al programa contextualizando la pregunta porque la pregunta como tú lo dices por sí misma se puede quedar en el aire no se trata ustedes lo han llamado aquí Ricardo no como objetivo de este eje temático o de los ejes temáticos de esta primera jornada han colocado un objetivo lo voy a leer acá objetivo sentido de pertenencia para el inicio para el inicio de la tercera fase o más bien tercer ciclo del proceso revolucionario venezolano es decir crear incrementar el sentido de pertenencia y de ahí la conciencia el conocimiento es fundamental el que no sabe es como el que no ve el conocimiento científico para uno ubicarse como dice mesaros en este buen libro el desafío y la carga del tiempo histórico el tiempo el tiempo mire uno de los desafíos del tiempo histórico o los desafíos nuestros pudiéramos decirlo así que plantea mesaros allí es bien interesante está en la necesidad de que nosotros seamos capaces de conectarnos con la realidad de las circunstancias que nos han tocado vivir lo que él llama el tiempo limitado de la vida humana de la vida de cualquiera de nosotros ¿eh? conectarlo con el tiempo histórico ilimitado y de ahí el marco de la historia de ahí la necesidad de colocarnos en la perspectiva de la historia para entender bien para entender bien de qué se trata cuál es nuestro rol incluso para entender lo que dice el poeta Andrés Eloy de esa manera el mundo que yo sueño la Venezuela que sueño no la veré pero qué me importa me basta saber eso sí que en los ojos que la vean palpitará mi sangre palpitaré yo en los ojos de mis hijos en los ojos de nuestros nietos entonces cumplamos nuestra tarea aunque terminemos hecho papillas nosotros en lo personal qué importa lo que importa es la perspectiva histórica de la construcción de una patria y si miramos hacia atrás bueno Bolívar hizo lo suyo por decir Bolívar pero podemos decir Luisa Cáceres allá tuvo su hija en prisión y le murió la niña pero ella cumplió su papel Huaycaipuro terminó liquidado luchando solo contra un pelotón de españoles y vio que iba a morir y le mataron la mujer y las hijas y le quemaban la choza y el cacique que era un gigante de dos metros agarró su lanza qué más iba a hacer y salió y les dijo vengan españoles para que vean cómo muere el último hombre libre de esta tierra y chocó solo contra 100 españoles y murió de pie Huaycaipuro eso somos nosotros el rol el rol hay otro libro maravilloso que yo conseguí cuando era muy joven gracias a Dios me lo regaló José Esteban Ruiz Guevara de Plejano el papel del individuo en la historia ese libro a mí me abrió los ojos yo andaba en un campo antiguerrillero pensando irme para la guerrilla por allá por oriente un batallón antiguerrillero y cargaba el librito escondido ahí en el equipo de campaña y leía y leía por allá de noche con una lamparita de esas que había que había que soplar con gasolina blanca y leía y leía para entender tenía 22 años ya no entendía dónde estaba Dios mío qué hago yo aquí buscando guerrilleros y los torturan y los matan en esos días mataron a Jorge Rodríguez Dios qué hago yo aquí me equivoqué de vida entonces me quería ir para la guerrilla hubiera sido una locura mayor la guerrilla ya no tenía sentido estaba totalmente partida en pedazos derrotada sin liderazgo casi 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 sin excepción ¿eh? y creo que sin proyecto ahí anda bandera roja ¿sabías dónde está bandera roja? bandera roja y para allá era que yo me iba y para que bandera roja imagínate tú ¿eh? estaba por allá Carlos Betancur todavía Carlos Betancur y ¿cómo se llama? bueno y los demás el catire el catire de Rossi creo que andaba por Morales Rossi no esa era de los de Douglas bueno lo cierto es que yo andaba en eso y leyendo el libro y leyendo el librito yo no entendía Dios mío qué duda tengo yo y ahí y lo conseguí la clave no importa que tú estés encadenado en unas mazmorras que tengan allá en un sótano encadenado si tú estás consciente del rol que estás jugando encadenado en una mazmorra dentro de un proceso de dimensiones mayores pero ese es tu papel en ese momento entonces tú eres libre soy libre dije no importa que esté aquí porque mi papel está aquí no importa y así fuimos año tras año año tras año hasta la jornada liberadora ahí me sentí libre el 4 de febrero yo volé cadena y dije ahora soy yo rebelde aquí estoy lo que soy somos 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 ahora entonces se trata de eso de la conciencia y el sentido de la pertenencia que nos agregas tú Ricardo que trabajaron tanto en estos documentos ustedes orientadores los felicito vamos a darle un aplauso a Ricardo y a Jorge y a todos los equipos que con ellos han trabajado a Iraida a todos a todos y a todas porque han estado trabajando bastante y generando muchos documentos eso es fundamental el documento la orientación teórica tiene que ser lo primero y después viene la práctica dale si presidente bueno primero lo que usted planteaba como sistema de formación del partido como sistema de formación socialista una de las primeras aspiraciones es que cada cosa que hagamos cada planteamiento que tengamos cada acción que tenga esté profundamente cargada de principios sea en sí misma una muestra de principios y parte de esa muestra de principios tiene que ver con este colectivo que se ha venido generando la condición de amplitud a lo interno del partido lo que tiene que ver la condición de unidad a lo interno del partido y por ejemplo reconocer en nuestros grandes maestros el reconocimiento de la humildad en términos de ver los esfuerzos que se han tenido y quienes han sido precisamente el legado que hemos tenido en el pasado para poder construir esta tarea usted decía al principio en la reflexión porque uno de los puntos tiene que ver en una de las aspiraciones del sistema de formación del partido y nada más y nada menos que un reto que se llame Simón Rodríguez aquella palabra de aprender a pensar incluso le agregaríamos como los principios están en las cosas con cosas se enseñará a pensar y en ese tema usted decía al principio hacía la referencia por ejemplo en relación a a Colombia y el planteamiento que estaría y uno de los temas una de las preocupaciones es que es un tema de profunda actualidad y de profundo contenido histórico incluso que podría ser si creemos realmente que los principios están en las cosas a partir de ahí por ejemplo podríamos hacer la lectura uno de los enfoques en cualquier patrulla del partido sobre este tema generador fíjense lo siguiente en términos de por ejemplo de las lecturas nosotros la semana que viene ya va a estar circulando masivamente lo que serían unos cuadernos de formación que son los cuadernos de formación de este intento de este sistema de formación del partido y ahí hay unas lecturas fíjense por ejemplo si nosotros tomamos por decir decir unos documentos tomamos la carta de jamaica tomamos la carta de jamaica el manifiesto de cartagena tomamos el discurso de angostura ahí hay un hilo conductor con la posición sobre gobierno y una posición desde el punto de vista geopolítico pero si después por ejemplo tomamos nuestra américa de martín tenemos una visión de lo que es la unidad nuestra a lo interno si por ejemplo tomamos mariategui y vemos el pensamiento de lo que sería la américa indoespañola tenemos una concepción precisamente de lo que es la integridad luego por ejemplo vamos a sandino yo haciendo un recorrido de documentos que están planteados en ese material vemos sandino y casi que podríamos decir que hay un pensamiento precursor del alba de hoy cuando decíamos lo que falta por hacer de bolívar está precisamente y hay una proclama hasta de cómo organizarse fíjate perdóname ese documento de sandino de como se llama que fue editado producido en las montañas de nicaragua en 1936 si mal no recuerdo se llama la realización del supremo sueño de bolívar tremendo documento del general de hombres libres perdóname sigue y posteriormente solamente para citarlo fíjense el recorrido que estamos haciendo bolívar podríamos incluir lo que tiene que ver en el caso de martín hablamos de mariategui hablamos de lo que sería el caso de sandino hablamos de fidel en la declaración de la habana y por ejemplo podríamos cerrar con el acuso que usted hizo por ejemplo en el 2004 en el tribunal antiimperialista si vemos ahí hay un hilo conductor de lo que es parte del pensamiento y parte de nuestra visión y es que los hijos de bolívar para existir para soñar para construir tenemos que ser y hacernos profundamente antiimperialistas y eso es una característica fundamental de la revolución socialista bolivariana correcto bueno gracias gracias Ricardo Ricardo Menéndez revolución socialista y bolivariana nuestra revolución tiene que recoger así como el que enlaza como el que lanza mil lazos y recoge lo mejor del pensamiento revolucionario de todos los tiempos yo incluso yo sé que aquí hay personas que no son cristianas fidel es cristiano pero en lo social una noche discutimos empezamos como a las 6 de la tarde y eran las 8 de la mañana al día siguiente hablando sobre Cristo yo no creo yo no he conocido a alguien que conozca más de la historia de Cristo que Fidel Castro fíjate y entonces al final me dijo Chávez yo quiero que tú sepas que yo soy cristiano pero en lo social yo también en lo social en lo social en lo ético ahora lo demás son asuntos ya religiosos a veces míticos ¿verdad? mágicos incluso muchas veces que se repiten de religión en religión hay factores comunes pero de que Cristo fue un gran luchador pues lo fue que vivió vivió hay rastro de su paso por esta tierra murió crucificado que resucitó ahí entramos allá en la en los campos de la fe de la fe pues y de lo mítico incluso ahora la teoría de Cristo oye el latigazo de Cristo cuando dice más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos el sermón de la montaña de Cristo es un documento revolucionario el sermón de la montaña ¿cómo vivían los primeros cristianos? vivían en comunismo era la propiedad común no había propiedad privada ¿eh? es la historia del cristianismo verdadero no el falsificado de los fariseos que a veces andan vestidos de cardenales y no sé qué más pero no son nada cristianos ahora todo ese pensamiento que tú dices hasta incluso el socialismo utópico ahí hay elementos importantes mira Simón Rodríguez era un socialista aunque no utópico exactamente no se pone a analizarlo y él pasa para acá para este lado del socialismo científico es un adelantado incluso antes que Carlos Marx ya le está escribiendo por ejemplo fíjate esta cosa de Simón Rodríguez Borrego bueno tú mismo en tu libro que creo que lo citas de Simón Rodríguez cuando dice si para producir tijeras tuviéramos que convertir en esclavos a los trabajadores entonces mejor es que nos cortemos las uñas con las manos Simón Rodríguez hablando de la división del trabajo antes de Marx entonces él más bien tiene visos del socialismo científico Simón Rodríguez Simón Bolívar y su pensamiento la igualdad la igualdad la igualdad es la ley de las leyes eso es fundamento del socialismo es fundamento del socialismo bueno Fidel el Che que también tú has recogido Orlando y nos has obsequiado esos esfuerzos tuyos de recuperar la memoria y el pensamiento profundo del Che Guevara bueno todo esto ¿no? forma parte del reto que tenemos todos como cuadros como militantes de nuestro partido y de allí la gran importancia de esta escuela de cuadros y de este sistema de formación socialista sentido de pertenencia mire el que tome de verdad el que tenga por dentro ese sentido de pertenencia aquel o aquella de nosotros que logre sembrarse la conciencia hasta en la médula se convierte en una fuerza imbatible nada podrá detenerlo nada ni nadie bueno la muerte y sin embargo sin embargo quedará la huella convirtámonos en eso en verdaderos motores de gran potencia en función de la conciencia el sentido de pertenencia a un eje histórico a una batalla larga que trascenderá nuestra vida física así como trascendió la vida de Bolívar del Che de Manuela de todos y de todas una vida 50 años 60 años 100 incluso es nada es apenas un punto no es que es nada no es un punto en una línea larga que se pierde de siglos y siglos tengamos conciencia de eso y entonces estaremos listos para dar la gran batalla todos los días de la vida que nos queden a nosotros para libertar la patria y para crear la patria grande y socialista bueno mira hay un nuevo hay un segundo interrogante que es tiene que ver con el reto de construir nuestro socialismo son los ejes temáticos que ustedes hoy han estado trabajando aquí verdad el reto un poco como construir el socialismo el como la primera pudiera pudiera tocar el cuando la historia el tiempo tenemos que convencernos de que no nos dará tiempo nuestra vida física para haber terminada la obra y eso es muy importante además para no caer en desesperos Bolívar decía si queremos patria tengamos paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para lograr nuestra meta bien ahora el como el reto de construir nuestro socialismo porque no es el chino no es el de la unión soviética que existió creo que existió no al menos una primera etapa hubo un empeño después se desvió temprano temprano se desvió y Lenín murió muy pronto aun cuando por supuesto sobre un solo hombre no se puede cargar pero era el líder y murió muy joven ¿cuántos años tenía Lenín cuando murió? medio 50 años ¿verdad? enfermó ¿verdad? no llegaba a 50 tenía 48 años no llegaba a 50 era un genio era un genio el gran culpable como dice el Che el gran pero vaya que gran culpable ahora entonces el reto de construirlo no es el de la unión soviética no es el de Cuba mira Fidel es uno de los primeros que me dice Chávez tienes que considerar que tú estás en Venezuela no en Cuba y no estás en 1960 estás en el 2000 date cuenta siempre de eso no te desconectes de la realidad Fidel que para mí es un gran maestro Fidel es un gran maestro un sabio no debería morir nunca un hombre como Fidel bueno no morirá nunca no morirá nunca porque quedará quedará vivo siempre en nosotros en estos pueblos y va a cumplir Fidel 83 años ayer yo dije que 84 seguramente dijo Chávez me pusiste un año más 83 años va a cumplir Fidel el próximo 13 de agosto entonces cómo construir el socialismo vaya cosa difícil como es que dicen allá en Cuba vaya cosa más grande compad vaya cosa difícil mucho más difícil que batearle a Marianji Bogado le ganamos a Guatemala 7 a 0 otra vez 8 juegos en fila tenemos pero nos toca con Cuba mañana como que mañana semifinal Venezuela Cuba ríndanse de una vez Fidel ríndanse se pueden ríndanse Cuba nunca se rinde ahí nos veremos ahí a batallar a muerte en el terreno a batallar por la vida entonces fíjate y cómo eso es difícil mira el Mahatma Gandhi por ahí ustedes saben que el Mahatma Gandhi escribió sobre el socialismo Einstein con su sabiduría por allá por 1949 publicó un artículo llamado ¿por qué socialismo? y él explica él el inventor de la teoría de la relatividad dijo que era más difícil el socialismo que la teoría esa que le inventó que para llegar al socialismo era una cosa muy compleja pero que ese es el único camino para salvar la humanidad Albert Einstein que era judío además pero era un judío bueno como hay muchos judíos buenos ¿eh? judíos buenos hay bastante yo conozco mucho ahora no como el canciller este que vino por ahí ¿eh? que es un mafioso allá tiene una allá tiene una un juicio por la ¿cómo se llama? por lavado de capitales ¿eh? es de la extrema derecha esa israelí que han matado y han mandado a matar bueno cada vez que les da la gana miles de palestinos niños mujeres inocentes libaneses ¿eh? entonces vino por aquí por Colombia a decir que aquí en Venezuela hay células terroristas en la frontera con la Guajira fíjate tú lo que están diciendo están preparando la agresión contra Venezuela yo en dos semanas estoy en Moscú no perdón en un mes y una de las cosas que voy a ir a hacer es afirmar con Putin y con Medvedev ayer hablé con Putin unos dos por lo menos tres batallones de tanques vamos a traer tanques rusos miren yo les digo algo yo me negué desde que llegué a Miraflores 99, 2000, 2001, 2002 yo me negué García Carneiro es uno que lo sabe pero ya está el almirante Calvo que fue comandante de la armada ¿no? de la infantería marina saludos compañeros ahora en la calle con más libertades ¿verdad? de trabajar en el partido la revolución mientras tanto estaba Elisario allá que fue de Can Mío y Guerra Barreto puro revolucionario ¡patria o muerte! ¡penseremos! siéntense muchachos entonces ¿qué pasa? ¡ah! yo me negué incluso muchas reuniones yo mira Flores ¿tú te acuerdas que a veces amanecíamos oyendo los generales y me pedían mira presidente que los fusiles son muy viejos tenían un plan de antes de yo llegar para traer aquí fusiles israelíes y a mí ¿israelíes? ¿israelíes? ¿no? si vamos a cambiar fusiles algún día pero no serán israelíes ni serán gringos estaban los perros de la guerra por ahí por vender fusiles gringos o fusiles europeos yo no, no ya va bueno yo me negué a comprar nada ni un arma unas municiones nada más para mantener la carga básica recuerdo que el lucas me llegó un día mire presidente se nos está acabando la carga básica que es la que la de reserva básica y bueno está bien vamos a comprar y mandamos una munición bueno hasta que llegó el 2002 y las agresiones empezaron de nuevo lamentablemente tenemos que armarnos y la milicia yo llamo al partido cada cuadro del partido tiene que ser un soldado combatiente combatiente cada patrulla cada patrulla del partido tiene que convertirse en una patrulla de ideas de estudio y de combate listo para la guerra para defender la patria ante una agresión del imperio norteamericano bueno entonces ¿cómo construir mientras tanto el socialismo? todos los días miren yo voy a hacer un pase porque están esperando ustedes saben que yo ofrezco excusas a mis hermanos los venezolanos y venezolanas que están privados de libertad en la cárcel de Yare donde yo estuve ustedes saben durante más de dos años eso fue una escuela para mí nosotros estamos cambiando y estamos obligados a hacerlo el viejo concepto y el infierno de las cárceles las cárceles en el capitalismo no son sino depósitos de pobres ahí van solo los pobres vayan a buscar un rico por allá y la mayor parte negros además casi blancos no hay compadres hombres y mujeres la mayor parte jóvenes jóvenes que a veces se ponen a vender drogas muchachas de 19 yo vi una vez unas muchachas allá en los teques en el INOF todas parecían como unas reinas de belleza y yo muchachas que es esto aquí vale ustedes que hacen aquí 19, 21 años tienes tú muchacha y tú estudiantes de la universidad los andes la mayoría un grupo que fueron captadas por unos narcotraficantes las mandaron les pagaron todo para ir a Europa y llevaban droga dentro del cuerpo y las descubrieron allá llegando a Europa y aquí están ¿cuánto tiempo tienes tú aquí encerrada? 6 años y tú me quedan me quedan 8 Dios mío pero como ustedes ah bueno pero la culpa no es de ella la culpa no es de ella entonces como son seres humanos hay que tratarlos como humanos es el socialismo también en las cárceles hay que construir el socialismo ahora son centros y quiero que y queremos que sean todas así la cárcel debe ser un centro de formación la escuela hola el gallito debe ser una escuela de formación un centro de formación el que caiga allí por distintas razones bueno debe salir volando 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 como un verdadero humano y no a caer de nuevo en la droga o en el asalto o en la otra cosa en el delito no no que se reincorpore desde allá a la batalla por construir la patria socialista verdad allá también tenemos que ir y el partido tiene que ir allá y con la familia detrás de cada preso hay una mujer una compañera un compañero unos hijos una madre un padre una familia hay que ir por ellos hay que ir por ellos integrarlos a esta batalla bueno entonces yo vamos a hacer un pase porque yo tenía que ir para allá hoy pero viendo esta mañana a mediodía viendo el noticiero los vi a ustedes la culpable es Iraida y Nora y Mario que lo vi hablando ahí dije no yo voy para allá a aprender algo aprendo yo allá muchas cosas hay que aprender porque nadie nació aprendido y ellos son como ya bien ha dicho aquí Jorge unos maestros unas maestras que después les voy a por supuesto a dar la palabra pero primero como se pone muy tarde allá en Yare están esperando se va a inaugurar hoy un nuevo anexo pero ustedes van a ver lo distinto que es ya no aquel que yo conocí donde en una pequeña celda de tres metros por dos yo estaba ahí en una celda yo estaba solo allá estaba Arias Cárdenas más allá estaba el capitán Blanco Lacrumas allá estaba el compañero Alastre todo uno en cada celda pero en la celda de arriba porque es un edificio de cuatro o seis pisos en la celda de arriba del mismo tamaño que es la mía vivían veinte hombres sin agua yo una madrugada sentí como mataban a uno yo incluso pegué me monté en una silla porque uno se comunicaba con ellos ellos tiraban con un cordoncito un cordoncito que venía de arriba y se paraba delante de uno yo estaba leyendo y estaba una caja de cartón ahí venían papeles cartas reflexiones mira yo leía unas cosas ay Chávez aquí estoy purgando un error Chávez ayúdame a veces uno agarraba diez bolívares una manzana algo de comida porque que no ni la familia a veces lo visitaban un hombre que me escribió Chávez tengo aquí dos años no sé dónde está mi mujer mis muchachos ayúdame y uno buscaba de todas formas con la familia de uno con los abogados que iban ubíquen a esta persona a ver si la consiguen y varias ubicamos ¿no? o varias ayudas dimos medicina enfermo y sin medicina sin médico veinte hombres en UI bueno ahí hacían de todo no tenían agua una noche yo sentí que estaban peleando y sentí que iban a matar a alguien y yo agarré un tubo que tenía ahí me encaramé porque no llegaba al techo me encaramé y le golpeaba el techo no lo mates yo gritando desesperado una madrugada que estaba leyendo no no yo oí como aquel hombre murió llamando a su madre ahí porque estaba en el piso yo ahí a medio metro yo tocaba el techo y él ahí ay mi madre ay mi madre hasta que murió que me tocó llorar en la madrugada fue que lo sacaron es un infierno imagínate que llega un muchacho de casualidad que por un error o cualquiera lo metan ahí sale más dañado droga violencia etcétera bueno entonces vamos a ver allá debe estar el ministro ese buen muchacho revolucionario líder estudiantil fue de la época tuya cuando ustedes eran muchachos no eran muchachos eh Tarek el Aizami allá en la cárcel o más bien ahora vamos a llamarlo más bien centro penitenciario Yare 3 en San Francisco de Yare el valle de los diablos de Yare los diablos rojos allá en el estado Miranda quienes más están allá no tengo más información aquí bueno adelante ministro Tarek Buenas noches comandante presidente los saludamos desde aquí desde San Francisco de Yare municipio Simón Bolívar estoy en compañía de los viceministros general de división Juan Francisco Romero Figueroa Tamara Duque también nos acompaña el coronel Miguel Morales comandante de destacamento número 57 de aquí de Yare Consuelo Cerrada criminóloga egresada de la ULA es ahora la directora nacional de los servicios penitenciarios el profesor Reynaldo Hidalgo del proyecto de humanización penitenciaria el compatriota camarada Yair Muñoz responsable del programa La Juventud toma las cárceles también presidente contamos con la presencia del compañero alcalde bolivariano del municipio Simón Bolívar Saúl Llanes también contamos con la presencia del diputado Pedro Infante diputado de la asamblea nacional presidente nos encontramos aquí en Yare en esta comunidad penitenciaria en el marco del plan nacional de prevención y seguridad ciudadana estos espacios que antes eran espacios de la violencia como usted lo comentaba ahora son los espacios para la construcción del socialismo para la construcción del hombre nuevo de la mujer nueva estos espacios presidente que representan espacios de la dignidad queremos compartir con usted algunas imágenes que fueron tomadas en horas de la tarde un poco más temprano que representan para los revolucionarios y las revolucionarias de esta patria la trinchera de la dignidad la trinchera de la resistencia usted sabe presidente que nosotros hemos asumido este compromiso junto a usted y junto a nuestro pueblo para la transformación radical de estos espacios aquí bajo esta luna hermosa de Yare la luna de Yare que fue testigo de este proyecto emancipador y libertario que hoy es bandera para los pueblos libres de América Latina para los pueblos libres de nuestra Centroamérica y para los pueblos libres del mundo entero presidente aquí estamos en el módulo de herrería queríamos compartir algunas imágenes presidente con usted y con el país de esa celda a la cual usted se refería que hace poco que fue espacios circunstanciales de la vida pero que desde ahí volaron los pensamientos de libertad y de revolución y que hoy se convierte en una referencia de dignidad para el mundo entero para este proceso y para nosotros la juventud rebelde la juventud que está construyendo el socialismo con esa escuela y ese sistema de formación de cuadros del socialismo presidente no queremos extendernos queremos comenzar a mostrarle a usted y al país lo que hay aquí en Yare presidente que no es poca cosa obra de la revolución bolivariana obra que solamente se puede hacer en el socialismo este módulo es el módulo de capacitación en materia de herrería como usted podrá ver presidente estos son hermanos internos hoy que están aquí junto con nosotros junto con nuestro pueblo aprendiendo y capacitándose en esta materia cuentan con una dotación y equipamientos de primera esmeriles soldadoras compresores taladros de aquí presidente estamos nosotros formando a los internos en esta área ellos han decidido comandante presidente que los productos que se hagan aquí sean productos que se compartan con la comunidad y con sus propias familias son familias que usted bien sabe presidente muy pobres gente humilde fíjese quiero mostrarle presidente algunos productos hechos con el amor y las manos prodigiosas de nuestros internos y internas estos productos que no van a ir al mercado capitalista van a ser distribuidos en primer lugar para sus familiares y en segundo lugar y lo han decidido los internos presidente ellos han decidido que junto con los consejos comunales construirles las ventanas las puertas las rejas necesarias a las familias más humildes que habitan aquí por eso el concepto de comunidad por eso la integración de la comunidad los trabajadores de esta comunidad son de aquí de Yare presidente el instructor el compatriota el facilitador José Méndez es de aquí de Yare fíjense todo lo hermoso que pueden hacer los hermanos internos además tenemos artesanías de distinto tipo textiles mesas de distintas jabones presidente nosotros hoy día tenemos en el INOF la primera empresa de producción social jabones hechos con las manos amorosas de nuestras internas del INOF hemos llamado este jabón a ellas la han querido llamar aroma de mujer presidente jabones que ya van a ser distribuidos en la red mercal y además un servicio de productos socialistas no para comercializar con ellos sino para atender algunas necesidades nos vamos también presidente a trasladar a otros módulos fíjense que contamos ahora este módulo de carpintería cuenta con todas las herramientas necesarias que nos permiten formar y capacitar de igual manera en materia de en madera perdón presidente a los compañeros internos internas de esta comunidad tienen equipos de primera como los escoplos taladros sierra cinta y usted verá presidente lo que estamos fabricando aquí lo que estamos fabricando es el hombre nuevo la mujer nueva estamos construyendo el socialismo fíjense que son implementos de primera ya este taller está funcionando los señores facilitadores también son de la comunidad de aquí de llare de estos consejos comunales esta cama presidente fue hecha en este taller fíjense la calidad y la hermosura de esta cama y ellos han decidido censarse entre todos los internos de aquí para empezar a atender las necesidades de su familia los pupitres tenemos un pupitre para zurdos presidente hecho aquí en llare fíjense pupitres para zurdos pupitres mesas escritorios hechas con las manos y el amor de estos compatriotas que son sin lugar a duda bandera de libertad bandera de dignidad nosotros estos espacios presidente que antes como usted lo comentaba desde la lógica capitalista eran espacios para la violencia para el odio eran espacios donde no se podría concebir este modelo de tratamiento este modelo que hoy nos permite atender a la población de internos y internas y que una vez que ellos egresen de aquí ellos salgan con una habilidad o una formación académica porque también no solamente es la capacitación técnica y la adquisición de técnicas y enseñanzas sino también a nivel profesional y académico esto es en Yare presidente lo que les vamos a mostrar al país es en Yare Yare cuenta hoy con un laboratorio de informática dirigido por la UNEFA la UNEFA bolivariana la UNEFA revolucionaria quien está dictando un taller de operadores en micro tenemos la presencia del compañero coronel Azuaje quien es decano Alonso Moreno pero corrijo presidente el coronel Alonso Moreno quien es decano del núcleo de UNEFA aquí en el estado Miranda y que además nos permite que estas aulas sean también aulas de instrucción en estas técnicas también tenemos bibliotecas la misión Rivas se ha incorporado a esta tarea y ha anunciado la beca para todos los internos que se incorporen a la misión cuenta con áreas deportivas bueno esto es una transformación radical de lo que es el sistema penitenciario venezolano adelante comandante presidente bueno dicen que el que no llora no mama cuando será que yo puedo tener un equipo una tecnología que me permita que en los pases podamos podamos interactuar que yo pueda interrumpir me interrumpan a mi de allá para acá a ver reyes reyes ingenieros electrónicos cantebe como se llama yaquelín ahora que la cantebe es nacional móvil net tenemos el satélite simón bolívar alguna tecnología yo no creo que tú crees que exista la tecnología es que yo quiero queremos interactuar mira tare dicen que el que no llora no mama bueno yo estoy llorando aquí a ver si me compra podemos buscar un equipito una tecnología allá en cuba a lo mejor la tiene Fidel tú crees Fidel debe tener Fidel tiene todo Fidel mándame un equipo que yo pueda interactuar con la persona que está ya en el otro pase tú sabes tú me entiendes buen entendedor pocas palabras pero yo me angustio aquí yo quiero insistir en algo porque entonces el ministro pasó directo para el otro punto y dejó el anterior mira tare tú me puedes hacer un favor devuélvete al taller al taller de carpintería al taller allá de herrería donde vimos a los compañeros tú me oyes Tarek adelante sí comandante presidente lo oigo perfectamente adelante ajá entonces por favor ajá llegó otra vez al taller menos mal que está cerca ajá menos mal que no es como de Caracas los Caracas que llegó María mía por ahí y me dijo papá esto es lejos bueno ya se vino fíjate Tarek yo quisiera hablar con algunos de los compañeros que está allí de los internos cualquiera de ellos a ver dale el micrófono por favor epa compadre how are you señor presidente un abrazo a ti como te llamas tú buenas noches señor presidente lo escucho buenas noches buenas noches te oímos y aquí un aplauso para todos los internos de Yare desde aquí desde los Caracas un reconocimiento a todos como te llamas tú hermano estoy muy bien señor presidente como está usted mi nombre es José González José González bueno estamos bien aquí trabajando en el alón presidente teórico ya veo que tú estás allí trabajando también y tú tienes tú eres de donde José dime adelante de Caracas señor presidente en el nombre de mis compañeros en el mío propio le queremos dar la gracia primeramente a Dios y a usted señor presidente por este maravilloso cambio que ha hecho aquí el trato por parte del personal trabajador custodio ciudadano director de este recinto penitenciario ha sido excelente para nosotros aparte de eso podemos realizar oficios como los que usted está viendo herrería carpintería para que una vez que estemos en libertad podamos desempeñarnos como lo que realmente somos unos hombres trabajadores y nos estaban informando que próximamente vienen las misiones viene la UNEFA entonces podemos seguir preparándonos y profesionalizarnos para seguir y contribuir a la mejora de este gran país bravo 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 José bravo usted no mira José usted no tiene una pantalla ahí no nos están viendo te pregunto dime adelante lamentable no lamentablemente no la tenemos señor presidente pero si lo escucho perfectamente claro es lamentable Fidel mándame una pantalla compadre para ponerla allá donde yo haga el pase para que nos vean porque claro nosotros lo estamos viendo pero ellos no nos ven son errores la autocrítica yo soy muy autocrítico la culpa es mía yo soy el primer culpable perdónenme allá ustedes los internos de Yare que no nos están viendo deberían tener una pantalla grandota ya a lo mejor es que no les dio tiempo la culpa es mía porque yo hice el cambio de aló a mediodía la culpa sigue siendo mía yo tenía que ir para allá entonces me vine para acá rara empezaron a parir todos ahí los equipos para allá el flyaway al final yo soy el abuelo mío como dice un poema llanero pero bueno Fidel mándame una pantalla mira José oye que bien hablaste José y tú que grado de instrucción tienes dime adelante soy bachiller de la república pero lamentablemente no he podido continuar por me he dedicado a hacer otras cuestiones pero próximamente si continuaré haciéndolo a nivel universitario y profesionalizarme bueno José mira y tú tienes cuánto tiempo ahí interno allí en Yare adelante tengo seis meses seis meses aquí en este recinto penitenciario ajá seis meses y te queda cuánto tiempo porque todo tiene un tiempo cuánto tiempo te queda dime adelante bueno gracias a Dios porque siempre hay que ponerlo a él adelante y al Estado venezolano es decir a usted que nos están ayudando para nosotros mismos poder redimir nuestras penas por medio del trabajo y el estudio entonces las penas en Venezuela se dividen en cuatro partes es decir no se cumplen en su totalidad a menos que uno esté en libertad gozando de ella bajo sometido a un régimen pero me parece muy bien dicen que en la en la asamblea nacional está en estudio la quinta parte de la pena y eso nos alegra a todos nosotros porque la gran población de de personas que estamos privados de libertad podemos ir a la calle a reinsertarnos y ser mejores ciudadanos correcto correcto a mí me queda estoy en once años once años estoy en once años cuatro meses y llevo seis meses señor presidente bueno once años bueno eh mira José yo pasé dos años y unos meses ahí en Yare tú sabes ahí estaban mostrando las imágenes de la celda donde yo estuve creo que la pintaron está bonita en ese tiempo no estaba tan bonita y un cuadro que yo pinté ahí mismo puso Tare la luna llena de Yare se llama ese cuadro ahora fíjate José compadre yo no sé qué error qué delito tú cometiste ni te voy a preguntar no hace falta que hablemos de eso solo que tú eres un hombre joven eres bachiller bueno sean cuales sean los años que pasen ahí esa es una escuela esa es tu escuela tú ahí ahí va la misión la misión Sucre para que tú y muchos otros como tú que son bachilleres bueno si son cuatro años cinco años salgan de ahí ya licenciado en una carrera universitaria ¿verdad? y además y además si tienes buena conducta en verdad las leyes nuestras son la burguesía nos critica y sobre todo a mí hace poco yo indulté veintitantos compañeros ah bueno que Chávez está soltando a los delincuentes ellos quisieran que nosotros los matáramos que los desapareciéramos porque son los pobres es la lucha de clase los ricos se acostumbraron a utilizar al Estado para protegerlos de los pobres entonces me critican porque firmé una ¿cómo se llama? un indulto que no fue ningún narcotraficante ningún asesino ¿no? personas además que ya tenían ocho diez años tenían más según la ley todo esto según la ley entonces pórtate bien porque la buena conducta allí incide en la rebaja de la pena y ahora yo estoy seguro que el poder judicial va a seguir mejorando para que ustedes tengan bueno la justicia ¿qué pasaba con los pobres en la cárcel? se olvidaban de ellos no había jueces no había nada ahora no estamos ahí se está formando en la escuela judicial nuevos jueces los jueces tienen que ir a la prisión a los centros penitenciarios tenemos que hacer seguimiento caso por caso con mucha conciencia humanista entonces José yo te llamo a que no decaigas ¿verdad? porque lo que lo que él ha dicho es duro once años pero eso puede venir si hasta la mitad depende del caso según la ley así que sigue muchacho trabaja muchacho estudia muchacho que la vida no se acabó tienes la vida por delante ¿sabes? tienes la vida por delante y como tú todos los que están en prisión y tienes a lo mejor tienes tu pareja ya tienes hijos José ¿cuántos hijos tienes? a ver dime tengo cuatro hijos señor presidente le voy a seguir su consejo ya la UNEFA está aquí próximamente comenzar a estudiar y lo felicito por esa inspiración que tuve estoy leyendo unos escritos aquí que están en un mural que dice qué maravillosa contradicción una cárcel liberadora bueno eso se va a dar se va a hacer realidad con nuestro esfuerzo Dios mediano muchas gracias señor presidente que Dios te bendiga José una cárcel liberadora tienes ahí muchacho cárcel liberadora y ustedes ahí esa cárcel por llamarla con ese nombre que es el nombre clásico pues debe ser para ustedes debe ser para nosotros forjadora del hombre nuevo y estamos aquí estamos en ¿cómo se llama? en el plan la tercera pregunta la tercera pregunta ¿para qué? y con quién el hombre nuevo la mujer nueva tú entraste ahí bueno porque cometiste un delito ya te asignaron una pena pero vas a salir de ahí convertido en un hombre nuevo en una mujer nueva los miles de venezolanos y venezolanas que están en prisión bueno tienen que convertirse en hombres nuevos y mujeres nuevas ahí en la misma prisión ¿cómo? estudiando forjando los nuevos valores la solidaridad trabajando 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 como están ustedes allí estudiando los valores del socialismo el partido tiene que llegar allá ¿ve? las patrullas ustedes pueden hacer sus patrullas allí y yo quiero además ¿sabes qué? Tarek me está oyendo que los compañeros que están en prisión además de trabajar en el taller dentro de la cárcel además de tener el campo deportivo que ya lo veremos la sala de computación que ya estamos viendo las misiones ahí donde haya zonas agrícolas por ejemplo y Yare es uno de ellos está rodeado eso de tierras buenas para la agricultura hay que llevarlo a trabajar la tierra también ¿eh? a trabajar la tierra a convertirse en productores Borrego eh Orlando cada centro penitenciario he dicho creo debemos convertirlo en un centro de trabajadores socialistas y constructores del socialismo esos jóvenes esos muchachos y muchachas presos eh internos bien pueden y deben ser hombres nuevos y constructores de socialismo empresas socialistas ve lo que están produciendo ¿qué nos qué opinan Borrego? a ver le pido una opinión al compañero Orlando Borrego Díaz ¿no? a ver hay que prender el micrófono el micrófono como que está apagado en Cuba también se trabaja intensivamente en la educación de los presos entonces se ha visto incluso en la parte cultural la obra que ha desarrollado Silvio Rodríguez en las cárceles orientales donde hay orquestas magníficas y se han desarrollado intensivamente los los presos en la cultura pero además hay producción en prácticamente todas las prisiones yo tengo precisamente en mi pueblo de Urguín un sobrino oficial del Ministerio del Interior que es el jefe de las inversiones de las construcciones allí en aquella provincia y prácticamente casi todas las construcciones se están haciendo con presos y rehabilitación además con condiciones además no solamente de educación sino de vida bastante superior incluso a muchos trabajadores que están libres ¿no? de alimentación y de todo cuidado médico etcétera y esa labor creo que indica una de las obras más humanas del socialismo esa rehabilitación posible de la mayoría de sus seres humanos y no lo que nos tiene acostumbrado el capitalismo de la destrucción de estos seres humanos gracias Borrego muchas gracias Orlando y crear empresas de propiedad social en las cárceles maravilloso sin explotar a los trabajadores no sin explotarlos empresas socialistas de propiedad social significa que los trabajadores son los que planifican los que llevan adelante la producción los que deciden donde colocar la producción como estaba diciendo el Ministro que no es que lo van a vender o se lo van a vender a un empresario capitalista no consejos comunales los mismos familiares de ellos pueden formar allá en el barrio que una empresa de distribución de esos pupitres el Ministerio de Educación trae los pupitres y se les paga a ellos un salario equivalente a su trabajo y para llevarlo bueno imagínate el pupitre para zurdo ¿por qué los zurdos nos critican que este sí escribe Choreto el zurdo así claro porque nos ponen pupitre para derecho nos ponían y uno entonces le quedaba el codo en el aire y tenía que apoyarse aquí adelante para medio escribir aquí yo tengo un compañero que escribe como los árabes de allá para acá ahora con pupitre para zurdo uno se apoyaría aquí y escribe derechito llegó el gallito tengan cuidado con el gallito ese es un guerrillero entonces Tarek bueno muy bien ahora ya hemos visto yo quería conversar con uno de los compañeros con José González tiene cuatro hijos le ha rendido al muchacho cuatro hijos entonces que Dios los bendiga ah pero fíjate Tarek cuatro hijos no podemos nosotros dejar a un lado que tiene cuatro hijos donde están esos muchachos ahorita donde está la madre de ellos estarán con la madre o con quien tendrán casa será que la madre trabaja tiene algún ingreso porque si no estamos pendientes de eso lo más probable es que el hogar de José si lo tiene formado se acabe ¿por qué? porque lo destroza la realidad dura realidad de que él está allá la señora o la mujer por allá los niños y si no atendemos eso esos cuatro niños están en riesgo grave riesgo el padre preso y la madre no sé pero hay cuatro niños o niñas nosotros el Estado Socialista nosotros el Partido Socialista tiene que ir por esos niños ¿verdad? son nuestros hijos como si fueran nuestros hijos como si fueran mis hijos tus hijos tus hijas hay que ir por ellos pero no para quitárselo a la madre como dicen los burgueses hay que ir por la familia y tratar de que si no tienen casa bueno a ver dónde están los planes de vivienda la mujer no trabaja ven acá muchacha ven acá mujer y tú qué educación tienes qué has estudiado no que yo sé hacer ropa bueno vamos a hacer una unidad productiva en el barrio y buscamos una maquinita y les damos la tela para que hagan ustedes los uniformes de qué de los niños de la escuela de aquí de al lado y algo hagan trabajen con dignidad obtengan un ingreso y puedan seguir adelante con la gran tarea de bueno de criar esos cuatro muchachos y el marido en prisión y si él se porta bien incluso hay beneficios que él puede venir a su casa y pasar el fin de semana como un soldado en el cuartel si él se porta bien hay un momento en el cual un juez y por eso es tan importante el juez y que los jueces estén delante detrás de cada caso ah José González 11 años mira ya cumplió primer tercio si cumplió primer tercio y tiene buena conducta está estudiando está trabajando etcétera entonces se le da un beneficio fin de semana en su casa te das cuenta como va cambiando la vida otra vez él va al sábado y domingo y él asumirá su responsabilidad no va a volver por los caminos malos el lunes se presenta allá como un soldado a trabajar a estudiar y entonces va el fin de semana otra vez a su casa puede llegar el momento en el cual incluso entonces él pase a otro sitio yo he visto eso Borrego lo vi en otros países donde el preso está después cuando ya pasó por una cárcel y se portó bien y cumplió esto y aquello entonces va a una casa en una casa él no puede salir de digamos de un barrio de una zona pero ahí está su mujer y sus muchachos viven ahí con él como cualquier casa pero solo que él está como confinado ahí tiene un límite de más allá no se puede mover son hay que buscar todas esas maneras y sobre todo que ellos vayan asimilando y asumiendo la conciencia estas tres preguntas este curso es bien bueno que lo llevemos a las cárceles el sentido de pertenencia a un proyecto a una patria y luego el reto que él tiene que asumir de construir el nuestro socialismo y luego la ética el hombre nuevo la mujer nueva los nuevos valores el que asuma eso es imposible que caiga en el delito es imposible no, no, no va a caer en el delito pero ni por error digo yo él se convierte en un motor para la vida en un motor social para construir la patria buena para luchar más bien contra esos vicios bueno Tarek mira que estamos retardados nueve y media síguenos paseando pues por allí por la pero acuérdate que estoy aquí de vez en cuando córtame la cosa no te pongas así tan largo como Chávez adelante bueno comandante presidente le decíamos que esta comunidad penitenciaria también cuenta con bibliotecas tiene aulas de clase ya el compañero interno José González le decía que aquí se van a instalar las misiones ya la UNEFA tiene aquí un núcleo pese a aulas de primera comandante presidente que nos van a permitir formar a nuestros internos e internas en carreras universitarias o cualquier carrera técnica aquí está ya la misión Rivas comandante presidente como usted está viendo aquí también ya hay internos que han hecho varios talleres con los facilitadores aquí está nuestra profesora querida facilitadora coordinadora de educación y también aquí hay otros internos que vencedores comandante presidente adelante muy bien saludamos a la profesora facilitadora yo quiero hablar con uno de los muchachos que está estudiando ahí profesora díganos usted por favor adelante como se llama debe ser de Yare mira es como una diable Yare adelante que no se vaya a poner brava conmigo ahora a la profesora buenas noches presidente gusto en saludarlo buenas noches profesora no yo decía aquí que no se vaya a ofender a usted pero me pareció que usted es una de las diablas de Yare de los que bailan las diablas que bailan por ahí adelante seguro seguro también se va a bailar como los diablos de Yare claro que sí emblemático por cierto en esta región no me equivoqué no me equivoqué mira profesora y que están viendo ustedes ahí ahorita que curso es ese dime adelante ok hoy estamos trabajando con los vencedores de la misión Rivas recibimos una dotación de guías ellos están en el primer semestre de la misión Rivas y bueno hoy día estamos trabajando con comprensión lectora y el trabajo ortográfico estos vencedores que están aquí están muy entusiasmados en nivelarse en su bachillerato todos han llegado hasta el primer año de bachillerato y bueno esperan culminarlo a través de la misión ajá mira ponme ahí profesora ponme a ese orejón que está ahí que se parece a Trivilín el flaco el orejón ese que se parece mucho así era yo cuando era Trivilín adelante Trivilín Trivilín este se parece a Trivilín ese es el orejón a ver Francisco saluda a nuestro presidente estamos estudiando la lectura vamos a leer un poco la lectura la lectura no solo nos informa de lo que deseamos conocer también nos hace pasar rato felices leer es una aventura que puede llevarnos muy lejos a la lectura suponemos análisis y reflexiones de la vida eso adelante presidente bravo bravo mira Francisco Francisco y tú de dónde eres compañero de dónde eres cuántos años tienes dónde está tu familia cuántos hijos tienes cuéntame de tu vida Francisco adelante tengo 29 años señor presidente tengo dos chamitos uno de 8 y otro de 4 vivo en Aguaira mi mamá vive en Aguaira en este momento ella ya está trabajando en elías toro en el hospital bueno me imagino que está todo bien adelante Francisco es de la Aguaira mira García Carneiro un guaireño ahí un guaireño en Yare ¡viva Francisco el guaireño! y sus dos muchachos digo que tiene dos hijos ven ah entonces vean ustedes las patrullas las patrullas el poder popular el gobernador que es vocero del poder popular el alcalde mira García Carneiro ustedes tienen que saber aquí cuántos presos tienes tú del estado Vargas y del municipio tienen que saber yo no yo a veces se ríen cuando yo le pregunto a alguien mira tú eres del consejo comunal tal ajá y la comuna no sé qué más y empiezo a preguntarle cuántas familias viven en la comuna 253 cuántas mujeres son bueno empiezan la mitad ok cuántas están preñadas y empiezan a reírse no se rían es verdad usted tiene que saber cuántas mujeres están embarazadas y asegurarse que cada una tenga atención médica alimentación adecuada dónde va a parir esa mujer dónde está la cunita el niño cuando nazca la niña la canastilla que si tiene marido o no tiene que si tiene una enfermedad o no la tiene ve porque es una hermana que está embarazada tiene un bebé ahí no puede estar por ahí en un rancho allá arriba ve cuándo va a parir entonces el poder popular es eso gobierno del pueblo y hay que saber José Martí es de José Martí aquella frase como es dice conocer es resolver vean ustedes conocer es resolver es decir para resolver un problema hay que conocer los componentes del problema y además trabajar una fórmula de solución así como la matemática por eso es que la matemática hay que amarla quererla es maravillosa la matemática un problema y a ver cómo lo soluciono y pum se soluciona conocer es resolver es la filosofía resolutiva de José Martí vamos a armarnos con esa filosofía tenemos que resolver los problemas por ejemplo un alcalde revolucionario no puede dejarse atropellar o sobrepasar por la basura del municipio tiene que resolver el problema tenemos que resolverlo por ejemplo el presidente de la república bolivariana de Venezuela no puede permitir y sus equipos bueno que los hospitales no tengan medicina o que no haya médicos en los hospitales a veces no se puede solucionar eso de un día para otro pero se soluciona se tiene que solucionar no podemos permitir que haya que gente sin vivienda bueno tenemos miles y miles pero esos problemas hay que irlos solucionando algunos son sencillos otros son más complejos como todos los problemas de la vida pero la revolución tiene que armarse y los revolucionarios y revolucionarias de esa filosofía resolutiva hay que resolver las cosas y no dejarlas ahí pendientes ah no le pasé por un lado no no párate mira estudia estudiemos el problema y vamos a solucionarlo arreglarlo para construir la patria socialista desde lo teórico hasta lo práctico y desde lo práctico hasta lo teórico la dialéctica de las cosas ese es otro de los desafíos Nora fíjate que señala Mesaro pronto llegará Mesaro por ahí viene a recibir el premio libertador al pensamiento crítico ha estado un poco mal de salud pero Dios mediante va a estar con nosotros unos días y vamos a aprovecharlo para invitarlo que nos dé unas charlas entonces Mesaro señala allí aquí en el desafío y también en este otro librito que ya lo leyeron más allá del capital una teoría de la transición elementos fundamentales ahora él señala sobre este tema de la resolución de los problemas de la filosofía resolutiva por tomar el término de Martí bueno que uno de los desafíos para que hay que solucionar uno de los retos por aquí está yo no voy a buscarlo ahorita en las páginas que tengo subrayadas por ahí unos cuadernos que lleno a veces apurado está en lo siguiente la alternativa radical al capitalismo ¿cuál es? el socialismo la alternativa el otro modelo que nosotros estamos planteando nosotros tenemos el reto de presentarlo y hacerlo que sea asumido y percibido por el pueblo por la sociedad él utiliza esta frase dos palabras humanamente gratificante ah si para construir el socialismo yo tengo que llevarlo a ustedes para un desierto a comer arena bueno a lo mejor tenemos mucha moral socialista y nos vamos con Chávez a comer arena para el desierto pero al año siguiente a lo mejor ya estamos convertidos en polvo en arena o que da un grupito debe ser humanamente gratificante claro y hay que entender entonces bien de que se trata lo humano gratificante en primer lugar que uno se sienta moralmente espiritualmente lleno socialmente útil y para eso se requiere la conciencia porque no estamos hablando de gratificante porque estamos tomando whisky todas las noches o estamos en la dulce vita o ganando un sueldo de no se cuantos millones y millones y un carro último modelo y una mansión por vivienda ah eso es lo gratificante en el modelo capitalista por los valores del capitalismo se trata del reto de crear otros valores que se han asumido por el humano como gratificante pero ciertamente hay necesidades que son básicas para la vida la vivienda la salud los servicios agua potable energía la educación el socialismo tiene que solucionar eso fíjense Cuba Cuba bloqueada agredida y sin embargo en Cuba ustedes no ven un niño en la calle un niño sin escuela ese problema lo solucionó la revolución cubana la vivienda aunque muchas veces humilde bueno le pasa un huracán yo he visto las familias cubanas por allá en Pinar del Río recogiendo tablas tablas viejas por allá que se llevó el huracán y volviendo a pegar la tabla pero ahí están en su vivienda su vivienda la alimentación bueno Fidel me dijo un día Chávez aquí podremos vivir en carpa si hubiera que vivir en carpa pero lo que no puede faltar es la alimentación para el pueblo y la revolución bueno ha solucionado ese problema ha solucionado ese problema a pesar de las grandes dificultades en este momento Cuba está pasando dificultades extremas y Raúl lo ha asumido así como tiene que asumirlo un líder y han recortado gastos han recortado muchas cosas ¿por qué? bueno por la crisis mundial y la caída del precio de exportación del cobre el turismo el cobre ¿no? el níquel perdón el níquel el níquel en el caso cubano y bueno ¿y qué? y además el ahogamiento del imperio el bloqueo la caída del turismo que ha sido una fuente modesta pero importantísima de ingresos para Cuba el incremento de los alimentos que Cuba importa buena parte de ellos los huracanes el año pasado le pasaron tres huracanes y acabaron con no sé cuántas miles de hectáreas de siembra que con tanta dificultad los cubanos levantan y las cubanas ese es un ejemplo a seguir humanamente gratificante pero hay que definir bien lo que es para el socialista humanamente gratificante Tarek si estás ahí todavía allá en la luna llena de llare muéstranos que nos falta compadre adelante bueno presidente finalmente queremos decirle que también esta comunidad penitenciaria tiene un órgano pónico hecho por las manos de los internos desde aquí se va a construir la red de orquestas sinfónicas penitenciarias núcleo llare hoy nace un nuevo programa dos nuevos programas presidente uno se llama la escuela luna luna de llare que es la escuela de pintura penitenciaria y finalmente la el sistema nacional de teatro penitenciario que hoy inicia sus actividades en esta comunidad piloto y se va a replicar en todas las comunidades eso era todo presidente que queríamos compartir esta noche de mucha alegría de profundo humanismo mucho amor desbordado con estos hermanos internos que hoy ellos están convencidos que estos espacios son necesarios para su transformación espiritual para su transformación humana y de aquí van a salir hombres útiles a la patria verdaderos revolucionarios y socialistas presidente patria socialismo o muerte venceremos adelante presidente venceremos bueno muy bien ahora mira muy bien muy bien por todo lo que has dicho y el espíritu que ahí se se ve y se siente que está reinando entre los internos los trabajadores estudiantes la cultura que lo que dijo Borrego mira las orquestas sinfónicas la pintura las artes es una escuela que sea una escuela como un horno una escuela forjadora mira Tare pero y los campos deportivos y aunque sea de noche ustedes no tomaron unas imágenes externas para presentar el edificio completo a ver no tendremos unas imágenes por ahí de los campos deportivos claro como están afuera de noche oscuro adelante a ver si comandante presidente hoy tenemos imágenes de respaldo la estamos en este momento pidiendo para que se muestren de todas las instalaciones áreas deportivas hoy hicimos un torneo de la juventud toma las cárceles la juventud del partido está aquí en las cárceles comandante presidente nos ganaron los internos por ahora nos vamos a preparar mejor con la juventud del partido para ganar en este momento deben estar ya rodando las imágenes que muestran todas las instalaciones áreas deportivas el organopónico que le comentaba las aulas de clase el control de acceso presidente breve comentario es un espacio que nos va a permitir realizar inspecciones no intrusivas ahí están las imágenes comandante inspecciones no intrusivas apegadas en el respeto a los derechos humanos de las esposas las hermanas las madres de los internos para que esa forma vejatoria que antes se practicaban en el pasado no vuelvan a ocurrir para que las madres sus familias vengan en verdad a vivir y a compartir un momento de alegría dentro de este dentro de este espacio para la vida y para el futuro adelante comandante presidente bueno nos despedimos entonces pues con esas imágenes del partido de fútbol que jugaron allí la juventud el partido contra los internos ganaron los internos habrá que reforzarlo patria socialismo o muerte muchos recuerdos a todos los trabajadores allá en Yare a todo el personal que elabora allí la seguridad civil militar muchos recuerdos de esa escuela que para mí fue Yare la cárcel de Yare bueno seguiremos en este programa hasta que no quede una sola cárcel vieja de esas viejas cárceles sino estos centros integrales cargados de humanismo humanismo y esperanza por cierto que yo hoy le puse el ejecútese a una ley que se llama que tiene que ver con esto se llama extinción de la acción penal y resolución de causas del régimen procesal penal transitorio es una ley nueva para bueno solucionar muchos casos en que algún 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 interno pasa yo una vez vi ¿cuántos años tiene tú aquí? ocho te han condenado te han... no y después viene un juez cuando le da la gana y a lo mejor ah está bien bueno dos años ya pasó ocho ¿quién le devuelve seis años? ¿eh? entonces en esos casos con apoyo de la de la del poder judicial el poder legislativo la fiscalía se aprobó esta ley en la asamblea nacional y hoy yo le puse el ejecútese por casualidad ¿ve? es una política de estado leo yo aquí esta ficha justificada en la falta de respuesta de las instituciones que conforman el sistema penal respondiendo mire es increíble cuando nosotros llegamos y mandamos a hacer un inventario de las causas penales pendientes que no se arreglaron casi 20 millones de causas bueno y se quedaron y mucha gente pasó años y años presa y murieron algunos en prisión esperando a los pobres pues que no tenían como pagar un abogado como pagarle a un juez mojarle la mano a un juez etcétera eso tiene que acabarse aquí tiene que haber verdadera justicia la justicia decía Bolívar debe ser la reina de todas las virtudes republicanas bueno es una ley que apunta en esta dirección de la justicia verdadera bueno muy bien mira por allá por allá está Marian Hanson también a saludarla tenía yo como 20 años que no la veía no tanto no Marian que está trabajando también en la escuela la parte pedagógica profesora universitaria eh Marian bueno mira y que nos dice a ver Mario Mario Zanoja profesor historiador que está aquí hoy como ponente no Mario si como ponente comandante bueno en realidad para mi ha sido todo un descubrimiento que me ha llenado de mucha satisfacción ver como todos estos jóvenes socialistas han adquirido y siguen adquiriendo una conciencia política bien sólida yo creo que una de las de los pilares de la construcción del socialismo es la la posibilidad de tener una un núcleo de 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 personas sobre todo de jóvenes que puedan ir multiplicando la el conocimiento sobre el socialismo y sobre todo que puedan ir estimulando este en la en las personas instilando una un sentimiento de de comprensión de la realidad y sobre todo lo que nosotros siempre hemos dicho contribuyendo a crear el imaginario de la revolución yo creo que eso es una de las cosas más importantes que la revolución se convierta en algo cotidiano en algo de todos los días y yo creo que esa es la tarea que tienen por delante estos muchachos y tengo la impresión de que están muy bien formados tienen una 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 actitud para para hacerlo y sobre todo lo que es más importante creo que esta experiencia no no es no es no es única sino que también hay otras más que están en 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 gestión que están trabajando en el resto del país lo cual nos permite ser optimistas de que en un en un corto plazo podamos de verdad tener un un proceso de construcción del socialismo afincado en en toda esta esta población joven venezolana que creo de verdad y sin sin caer en en cliché este decir que son de verdad la esperanza de que Venezuela logre hacer realidad en como decía en el corto plazo la creación de la sociedad socialista yo creo que esto es esto es un elemento fundamental gracias gracias mario gracias profesor mario sanoja mario sanoja bueno ahora fíjense fíjense lo que decía el profesor sanoja y él lo dijo sin caer en cliché ustedes son esperanza en verdad esperanza sobre ustedes recae una gran responsabilidad yo estoy seguro que lo están asumiendo lo han venido asumiendo por ejemplo que nos dice del frente francisco de miranda de la sabana de portuguesa una compañera llamada maría carmona está aquí maría carmona a ver maría hola maría de los llanos de portuguesa de donde eres tú de guanaro de guanarito municipio ospino por este comandante de ospino la tierra de maizante el último de a caballo ajá tú eres ospinera si ospinera mira maría y que nos dices como tú estás en el frente francisco de miranda desde hace cuanto tiempo si comandante como llegaste aquí como te sientes como has asimilado como sientes tú esta actividad que nos dices pues maría bueno comandante tengo aproximadamente tres años en el frente francisco de miranda y de verdad que una experiencia maravillosa fui seleccionada por el estado por la dirección de mi estado por parte de la organización frente francisco de miranda para asumir esta hermosa tarea comprometida con el proceso y bueno con ganas de llevar a las comunidades a las patrullas socialistas lo que hemos venido aprendiendo en este curso en este proceso de formación adelante comandante en este proceso en este proceso de formación dices tú maría y en el cual estamos todos saben porque garcía carneiro no es que aprendió ya todo a pesar que tiene ya 60 años bueno casi compadre yo tengo 55 en casi 50 pues mirando mirando hacia abajo poco más de 50 años yo igual uno tiene que estar estudiando todo el tiempo si uno mientras más viejo se pone parece que más tiene que estudiar porque más se da cuenta que menos sabe como dijo aquel filósofo ¿quién fue el que dijo aquello? solo sé que no sé nada Aristóteles Sócrates bueno entonces fíjense una cosa fíjate María el proceso de formación proceso de formación que ha comenzado ahora de manera más yo diría como estructurada ahora cuando el buro político del partido pues decidió crear ya era ahora la escuela de cuadro y el equipo designado para darle forma para impulsarlo para arrancar esto entre otros Jorge Ricardo Marían y muchos compañeros más y compañeras decidieron proponer y así se decidió crear no solo una escuela de cuadro sino el sistema de formación socialista Simón Rodríguez entonces ahora estamos como más organizados estamos organizándonos mejor estructurando mejor haciendo llevando adelante programas como este documentos debates discusiones dentro de esa dinámica esa perspectiva María como tú te imaginas ustedes terminan esta actividad mañana tú vuelves a portuguesa como todos ustedes vuelven a su a su lugar de vida de trabajo ¿no? ¿y qué vas a hacer tú allá ahora en portuguesa cuando llegues María? Nuestro propósito fundamentalmente está basado en ir a la conformación y activación de las patrullas socialistas nuestra tarea principal comandante es llevar el conocimiento que hemos aprendido en este curso elevar la conciencia de todos los militantes que participan activamente en las patrullas socialistas el sentido de pertenencia comandante elevar de manera clara y concisa esos valores esos principios que debemos debemos inculcar debemos elevar en estos en estos militantes correcto la ética y la moral comandante la ética y la moral tomando como entre otros muchos fundamentos que hay que tú tienes ya en tu en tu como dicen background estos 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 ejes temáticos ¿no? de la primera jornada ¿no? estos del sentido pertenencia el rol nuestro en la historia el reto de construir nuestro socialismo ¿cómo construirlo? además desde las bases desde allá desde Ospino desde allá desde Guanare desde allá desde los Llanos ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿con quién? y viene entonces la necesidad del hombre nuevo la mujer nueva que como alguien dijo no es el hombre nuevo no es alguien que va a llegar en una nave extraterrestre aquí el hombre nuevo la mujer no, no somos nosotros mismos solo que tenemos que dejar cosas muy viejas y crearnos de nuevo recrearnos desde los valores como individuo y como colectivo ahora María ya tú perteneces a una patrulla ¿verdad? por supuesto comandante ya ustedes allá en portuguesa siguieron todo este proceso de actualización de datos de la militancia los nuevos militantes se cumplió el fin de semana pasado con las asambleas parroquiales ¿verdad? tú estuviste en una asamblea parroquial sí comandante el sábado pasado se estuvieron conformando las patrullas socialistas yo pertenezco a una patrulla socialista llamada Ezequiel Zamora en mi municipio Ezequiel Zamora ¿y cuántas personas cuántos militantes componen esa patrulla socialista? 30 personas comandante 30 que es el máximo puede ser entre 20 o 30 sí 30 correcto ¿y viven todos en la cercanía de un barrio? sí señor sí Ezequiel Zamora ¿forman parte de una comunidad correcto ya tienen todo su su registro se reunió la patrulla ya está sistematizado todavía no nos hemos reunido pero próximamente a mi llegada al estado estaremos reuniéndonos ¿quién hizo la lista de esos 30 militantes? se hizo en conjunto una compañera ¿ustedes mismos la hicieron? sí esa es una diferencia muy importante al proceso de conformación de los batallones los batallones llegaron desde Caracas ¿te acuerdas? hicimos una lista de casi 7 millones las computadoras claro manejadas por por nuestra gente entonces se organizaron por direcciones por cercanía pero con muchos errores gente que no aparecía direcciones equivocadas errores en las listas etcétera entonces el batallón además era era una unidad muy grande para ser básica para ser como la célula 200 personas muchos no conseguían donde reunirse en cambio 20 personas se reúnen en un patio debajo de una mate mango en un salón de clase en la sala de una casa en una habitación por allá se reúnen 20 25 personas 30 personas además la lista la hicieron ustedes mismos y mismas desde abajo ustedes nos están diciendo aquí estamos nosotros 20 que queremos ser de una patrulla hemos decidido conformar una patrulla según un marco de la planificación estratégica eso creo que le va a dar mucha fuerza no crees tú María no creen ustedes así que las patrullas que empiecen a reunirse y que no falle nadie a las reuniones militantes responsables comprometidos y comprometidas ahora tú en esa patrulla tienes una responsabilidad mayor desde el punto de vista de la formación ¿verdad? y por eso estás aquí por supuesto comandante porque tú tienes que ser ahora formadora multiplicadora ¿eh? activadora 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 bueno gracias María de portuguesa de portuguesa María ¿quién querías decir algo? vamos a oír a a Jorge Reaza que quiere comentarnos algo y después le pido a Iraida que nos haga algún comentario ¿sí? profesora Iraida historiadora pero primero Jorge sí es importante considerar que el sistema de formación ha apostado por empezar por las bases por empezar por las patrullas socialistas y no por un método selectivo de una escuela de cuadros que también existirá pero existirá siempre y cuando las bases estén activadas y sean capaces de engranar esa otra escuela lo importante de quienes están hoy aquí presidente ellos no es que van a ser formadores en su patrulla las patrullas van a formarse por sí mismas ahí no hay jefe ahí no hay comisionado de ideología ellos van a tener unas lecturas previas unas preguntas generadoras y van a dar el debate y a llegar a conclusiones colectivas el aprendizaje colectivo siguiendo la línea del maestro Pablo Freire y posteriormente presidente lo que hemos propuesto es que haya un encuentro una agregación de patrullas por sector para que allí estos activadores estas activadoras estos sistematizadores puedan a esa asamblea de patrulla darle sentido a la discusión darle concreción darle praxis darle acción mediante metodologías de sistematización que están aprendiendo en estos días ellos serán capaces de captar qué es lo que las patrullas decidieron dónde coincidieron dónde hubo divergencia y cómo crear tras la teoría estudiada un plan de acción socialista para transformar la realidad de ese sector en particular y así desde la teoría hacia la praxis ir transformando nuestra patria en una patria socialista correcto oigamos a Iraida gracias me parece muy bueno lo que han aportado ¿no? tanto la compañera como Jorge al respecto de la tarea que ustedes van a asumir ahora de activadores activadores reactivadores generadores etcétera ¿no? allí de la discusión del debate provocadores a ver si uno tiene que ser provocador hace una pregunta de esas extrañas poner en duda todo ese es una yo pienso que ese es uno de los elementos esenciales para para esa pedagogía ¿cómo se llama? de la liberación de la crítica pongo en duda todo aquí no acepto nada no creo esto entonces empieza un debate ahí generador a ver Iraida por favor yo digo locuras a veces Iraida bendita locura si son como las que ha dicho hoy gracias ¿cómo está usted comandante? aquí de nuevo en esta trinchera Rodríguez en tierra tratando de de participar en esta 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 histórica diría yo porque después de como decía de alguna manera o trataba de decir esta mañana después de de siglos de sometimiento todavía hay gente que tiene conciencia gente que tiene capacidad de lucha gente que tiene capacidad crítica entonces como decía Aquiles Nasoa también lo mencionaba esta mañana reactivemos eso porque hemos sufrido de una educación que ha burguesa que ha impedido que se desarrolle la capacidad crítica que ha impedido de que la capacidad de reflexión y de discusión y del respeto al derecho que tienen todas las personas a tener opiniones diferentes con respecto a un mismo tema y que de ahí surge una síntesis creativa creadora ha sido la norma hasta ahora de manera que en este contexto de este proceso revolucionario y en este partido con esta este sistema que estos dos jóvenes compañeros han trabajado tanto y han diseñado yo creo que como decía Mario y todos los que hemos sido invitados a participar yo creo que estamos en la vía estamos en la vía de verdaderamente de crear de crear sobre la base de lo preexistente porque tenemos muchas cosas buenas solidarias cooperativas de que son para mí la esencia del socialismo y después hacerlo para nosotros pero también para nuestra América porque nosotros somos una parte fundamental de nuestra América pero somos nuestra América sin México hasta Argentina Venezuela no tiene sentido y eso lo entendieron muy bien los padres de la patria y personajes tan extraordinarios como Martín y también no solamente nuestra América en términos de extensión sino en términos de calidad de la composición de todos y cada una de estas cosas que llaman los países nuestroamericanos la composición que refiere a distintas a distintas composiciones étnicas a distintas composiciones de calidad de de nuestras sociedades no no podemos dejar en el olvido a los millones y millones de personas que que tienen una vida lo más parecida a lo que nosotros aspiramos como socialismo que son los indígenas pero tampoco podemos dejar en el olvido a los millones y millones de personas que viven en las peores condiciones de miseria y que requieren de nosotros de todos y cada uno de nosotros los venezolanos que tenemos este papel que nos viene incluso desde antes el libertador presidente nosotros decía un pensador cubano mucho tiempo decía que la madre patria de las antillas era el oriente de Venezuela el oriente de Venezuela de manera que de alguna manera hemos sido a lo largo de la historia centro emisor de no solamente de ideas y de creación como fue enseñarle a nuestros compañeros cubanos dominicanos puertorriqueños de Guadalupe de las antillas menores enseñarles la vida sedentaria y y a comer esa delicia que es un cazabe pero también a luchar por su propia libertad como lo hizo lo hicieron nuestros libertadores para el resto de Suramérica a pesar de los peruanos que no reconocen a Bolivar como su libertador bueno de manera que yo me felicito de estar aquí y bueno y gracias gracias Iraida fíjate todo 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 esto tiene que hojas que ustedes levantan ahí que yo no veo yo veo unas hojas que levantan blancas pero no ah las regiones ah las regiones las regiones que dice allá yo estoy segato ya no veo veo lo blanco pero no veo las letras Zulia correcto bueno miren una cosa Iraida lo que ha dicho Iraida de que yo también sabes en que libro he leído una idea muy parecida de ese mundo precolombino en ese maravilloso trabajo de don Juan Bosch desde de Cristóbal Colón a Fidel Castro el Caribe frontera imperial él dice que la cuna la cuna india aborigen pues del Caribe es el Orinoco el Orinoco es la cuna de ahí salían y bueno y eran los grandes asentamientos indígenas mire uno yo tenía la falsa idea porque es la educación que nos que nos metieron aquí de que los caribes eran solo tribus andantes medio salvajes salvajes que los indios eran unos salvajes no hay una civilización azteca y maya con un perfil propio una civilización inca con otro perfil y una civilización caribe el mismo Colón en ese libro dice dice don Juan Bosch el gran dominicano derrocado por los yanquis el dijo dice ahí que Colón en sus notas se asombra del tamaño de las embarcaciones de los indios caribes que cruzaban todo ese mar de las antillas llamado así desde Paria desde Macuro desde el estado hoy Sucre hasta Cuba y hasta la Florida todo ese arco de islas y por ahí fue que se vino Colón Colón lo que hizo fue conseguirse con la española la isla la española que ellos le pusieron ese nombre y luego por ahí se dejó descolgar como un mono que se deja descolgar por un vejuco por ese cordón de isla hasta que llegó un día a Macuro pensando que era otra isla más grande y resulta que era el continente Suramérica aunque él murió pensando que esa era la India y por eso que nos llaman los indios ahora 500 años después a nosotros nos toca una gran responsabilidad yo mientras tú hablabas estaba asociando con otras ideas pero es lo mismo así lo creo el que sabe mira ya nosotros hemos recorrido casi todas las islas del Caribe casi todas y uno consigue ahí una diversidad hermosa y un atraso una pobreza una dependencia ahora nosotros tenemos que ayudar a la independencia de esos países estábamos hablando hace poco y era de ¿sabe de qué? tú que eres antropóloga además de la arepa nosotros tenemos la tecnología de la harina precocida ahora en manos de la revolución con las empresas socialistas y sobre todo gracias en este caso específico al apoyo de la revolución iraní los iraníes nos ayudaron a diseñar ¿no? unas máquinas para ahora hacer una harina precocida mejor que la que hace el sector privado aquí mucho mejor ahora nosotros estamos comenzando a montar aquí la fábrica de esa fábrica con tecnología de Irán por eso es que nos ataca tanto el imperio que los iraníes están aquí poniendo bombas haciendo bombas atómicas que Venezuela le va a dar uranio a Irán para las bombas atómicas que Venezuela le está dando pasaporte falso a terroristas que vienen de Irán para que lleven el terrorismo por toda América Latina que andan con pasaporte diplomático que Chávez le firma a él personalmente todo eso lo dicen por los periódicos del mundo Dios mío mire es impresionante cuando uno se pone a recopilar todos los artículos noticias que salen por internet en periódicos en páginas web en Europa en África en Asia mire ayer hablé con el presidente primer ministro Putin y estaba por allá en una ciudad no tan Moscú y le dije oye te vi por ahí en un submarino que se metió a mil y pico de metros de profundidad un submarino científico y él fue para allá en un lago yo voy a meterme un día esto por un lago mándame para Cacevich yo le dije para meterme en el lago allá abajo para que me busquen allá los escuálidos entonces Putin me dice me dice Putin mira y qué es lo que está pasando con el café allá el café ah así que ustedes me dicen que tú decidiste tomar unas plantas de café claro le dije el monopolio y tal y entonces le expliqué la intervención que hemos hecho de los monopolios del café y le dije mira Vladimir fíjate lo que hacían los tipos nosotros dando crédito barato metiendo tecnología asesoría para levantar el café lo vamos a levantar Venezuela va a hacer de nuevo lo que fue hace 100 años y más una potencia cafetalera mundial lo vamos a hacer ahora y ahí vamos con muchas dificultades culturales ustedes saben que aquí la mayoría de los venezolanos abandonó el campo abandonamos el campo lo que aprendíamos nosotros en secundaria que es el libro de geografía económica de Marrero ¿te acuerdas? el éxodo campesino el petróleo acabó con el campo la cultura petrolera el modelo rentístico petrolero como dice Alí Rodríguez una vez después que yo salí a la cárcel empecé a estudiar mejor las cosas a recorrer el país ya no estaba bueno amarrado como estuve por muchas cosas andaba suelto por ahí y una vez llegué por allá en Oriente a hablar con unos pequeños productores entonces me decía uno de ellos mira Chávez aquí es difícil conseguir una persona que se ponga a trabajar la agricultura y por qué porque ellos prefieren pelearse por los puestos en las petroleras a veces se echaban hasta tiro con una corrupción infinita de los sindicatos y todo aquello pero había personas que pasaban seis meses sin hacer nada esperando su turno para trabajar tres meses en una petrolera porque en tres meses obtenía ingresos superiores muy superiores a si trabajaba ¿no? todo el año sembrando maíz o criando ganado o sembrando yuca o cualquier o pescando ese es uno de los efectos más demoledores del modelo tú eres economista Nora que me estás mirando y sabes que yo sabes muchísimo más que yo de esto ¿eh? pero uno lo fue aprendiendo en los libros primero pero después uno se consiguió la realidad lo mismo en Barina ahora tenemos esa lucha ¿ves? claro estamos motivando al campesino a volver al campo ¿vale? en Barina por ejemplo yo me reuní una vez con unos trabajadores bueno ustedes que bueno no esperando que PDVSA nos contrate pero bueno no PDVSA solo puede contratar el 1% de la fuerza económicamente activa no esperen más no hay más cupo para ustedes a pesar de que PDVSA ya va a llegar a 100 mil trabajadores porque está incorporando los tercerizados ¿eh? y además sigue creciendo ya PDVSA está de tercero cuarto lugar en el mundo de las empresas petroleras más grandes del mundo nuestra PDVSA y estaba destinada a desaparecer en manos de los yanquis si aquí hubiera seguido gobernando el estado burgués la burguesía venezolana que están locos por volver pero de aquí le decimos volverá Rintintín volverá Tarzán pero a Deco y Copellano eso nunca volverá bueno fíjate entonces el café le digo yo a Putin le digo a Putin ¿eh? a Putin ¿sabe lo que pasaba aquí? que estos tipos capitalistas del monopolio le compran el café bien barato al productor que son pequeños productores pequeños productores que tienen una hectárea dos hectáreas entonces ahí topamos borrego con el tema de la propiedad la pequeña propiedad ¿eh? Cuba tiene una experiencia muy grande en distintas etapas que ha vivido del socialismo hay que ver las experiencias estudiarla ¿por qué? ustedes creen porque aquí hay compañeros que todavía dicen bueno hay que acabar con la propiedad privada toda ¿no? la gran propiedad privada los monopolios pero tú crees un campesino allá en Boconó que tiene una hectárea de café ¿cómo le vamos a quitar esa hectárea de café? todo lo contrario si no tiene título de tierra se le da el título que no la puedes vender eso sí le queda a tus hijos como herencia y vamos a ayudarte con la semilla a luchar contra la broca las enfermedades a buscar la mejoría de la producción de café vamos a organizarnos todo ¿eh? lo que decía Carlos Marx los trabajadores asociados una red de trabajadores asociados para protegerlo del capitalista pero como todavía estamos lejos de eso nosotros le damos crédito ayudamos y tal entonces vienen los capitalistas y le compran el café bueno te compro esos cinco sacos y me lo llevan montamelo en ese camión toma te pago bueno una miseria y me llevo el saco ¿y qué están haciendo esto? se lo llevan para Colombia y entonces aquí de repente no hay café y hemos tenido que ahora estamos planificando importar café y a lo mejor nos venden el mismo que se llevaron para Colombia lo traen otra vez y nos lo venden diez veces más caro ¿tú te das cuenta? ese es el capitalismo eso hay que demolerlo a ese sistema hay que acabarlo o él nos acaba a nosotros hay que acabarlo entonces Putin que es un hombre Putin viene de la Unión Soviética estuvo en la en la KGB y sabe de lo que es la teoría entonces me dijo bueno aquí hemos hecho una ley antimonopolio y aquí le pusimos esto y esto y esto aquí también tenemos ley antimonopolio pero no se cumple entonces hay que apretar la mano ah que me van a acusar de tirano acúsenme de lo que quieran Putin me preguntaba ¿eso significa qué? me dijo no mira Chávez yo quiero que tú sepas Hugo me dice Hugo nosotros aquí la prensa rusa los medios de comunicación rusos le dan mucha difusión a lo que ustedes están haciendo allá y es importante que el pueblo ruso sepa lo que realmente ustedes están haciendo porque los medios de comunicación de Europa lo que tiran para allá es pura basura ¿eh? pura basura recuerdo que estamos hablando entonces ¿por qué yo digo esto? porque la liberación de los pueblos hermanos más pequeños ya hoy no se trata de armar un ejército para ir a liberar Suramérica o el Caribe se trata de armarnos de conocimiento ustedes serán libertadores de ese mundo tú muchachas serás libertadora de ese mundo no solo de Venezuela cooperaremos porque los verdaderos libertadores son ellos mismos pero nosotros tenemos que ayudar cooperar a la liberación cultural científica tecnológica económica productiva el maíz por ejemplo en Cuba me dijo Fidel otra vez no aquí lo que siembran es maíz amarillo el blanco no casi no lo siembran ustedes por cuestiones culturales no por nada no maíz amarillo bueno yo estaba hablando con Fidel estos temas el día que nosotros aquí podamos producir las plantas que procesan el maíz entonces lo que estamos haciendo no es pensando solo en Venezuela no llevaremos plantas a Cuba llevaremos plantas de esa Dominica llevaremos plantas de esa bueno a cualquier país que las necesite para procesar su maíz a Centroamérica ahí están los mayas en Nicaragua y además llevar la tecnología de la arepa yo no he conseguido en este mundo ni en China ni en Japón ni en los confines de la Rusia hasta Stalingrado por allá no he conseguido a un ser humano que no le guste una arepa aunque sea sola y si tú la rellenas como reina pepeada ¿ah? tienes hambre no hemos comido ¿verdad? no hay arepa aquí o una arepa con un coro coro frito ¡ay mi madre! coro coro frito ¿ah? una catalana o también un bagre bueno rellene chigüire oh carne mechada dígame dígame queso amarillo arepa con queso amarillo oh seguro que por aquí en La Guaira venden arepa me voy a comer una de aquí para allá en una arepera por ahí entonces nosotros podemos ser que con ese mundo nuestro hacer esfuerzo conjunto para todos estos temas de la tecnología la producción de alimentos mira por ahí viene la presidenta Cristina vamos a darle desde ahora la bienvenida a la compañera Cristina Fernández viene el día el lunes vamos a estar en Quito en la toma de posesión de Correa y aquí le vamos a lo felicitamos ya al presidente Correa toma posesión para un nuevo periodo ahora ahora después de la constituyente y la aprobación de la nueva constitución la revolución ciudadana como la llaman allá muy bien bolivariana alfarista sucrista ellos son muy sucrista esa gente ama a sucre yo creo que compiten con nosotros en el amor a sucre los ecuatorianos y las ecuatorianas como aman a sucre como lo veneran yo creo que más que nosotros creo que más que nosotros para ser honesto y justo solo en Cumaná Cumaná compite con Quito mira Correa andaba emocionadísimo en Cumaná emocionado el manzana el manzanares y se asomó y quería tirarse al agua ¿no? y el manzanares y el museo y el castillo San Antonio y el mar Evo también Evo andaba solo que son dos personalidades distintas ¿no? Correa es mucho más efusivo Evo es indio indio más tranquilo ¿eh? lleva 500 años 20 mil años ahí lleva Evo por dentro ¿eh? Correa es medio indio también como yo medio indio pero Evo es indio indio puro 100% indio entonces Evo tranquilo pero Evo estaba muy emocionado Evo me dijo mira Hugo yo cuando niño me hablaban de Cumaná porque Sucre fue el primer presidente de Bolivia el mariscal Sucre Cumaná cuando yo estaba niño en Orinoque estudiando primaria por allá en una escuelita estudiábamos sentados en el suelo y le hablaban de Cumaná y vengo a conocer Cumaná estaba muy emocionado y Correa que se tira al río y tuve que decirle ¿cómo te vas a tirar al río? porque si él se tira me tengo que tirar yo también y estaba crecido el Manzanares y se puso a cantar la canción porque a él le gusta cantar Río Manzanares déjame pasar que mi maestra enferma me mandó a llamar ¿dónde está Cumaná? ¿dónde están los Cumaneses? ¡Eso! ¡Viva Cumaná! ¡Ajá! ya vamos allá a cantar para que la luna llene allá a la orilla del mar entonces Correa de repente Correa me dice Chávez aquí todo huele a azucre una frase hermosísima como por una novela huele a azucre me dice ¡ah! porque él huele a azucre en Quito desde niño huele todo huele a azucre todo huele a azucre todo sabe a azucre bueno entonces vamos a estar allá el lunes en la cumbre de UNASUR ahí me preguntaba el presidente el presidente Sanperro él me decía bueno presidente ¿qué le digo yo allá a los colombianos? porque usted está muy bravo yo estoy indignado no sólo por lo de las bases le dije no porque hay un dicho que dice del agua mansa libro me dio que de la brava me libro yo yo sabré si Uribe quiere montar 20 bases que las monte ahí nosotros veremos cómo hacer aquí pero con nosotros no podrán los yanquis no podrán con nosotros bueno convertiremos a Venezuela en una fortaleza inexpugnable como los cubanos convirtieron a Cuba que van a invadir a Cuba ¿cuándo? ¿dónde y dime con qué? cada cubano es un soldado revolucionario cada cubana y aquí así nos vamos a convertir cada uno en un soldado combatiente cada uno de ustedes en un soldado combatiente hay que aprender a defender esta saga esta tierra ahora no queremos guerra pero hay que prepararnos para defender la patria estamos amenazados y eso tiene que ver con el contexto mundial todo tiene una explicación todo tiene una explicación mira por ahí me decían no que llegó Obama mmm compadre ay a Obama hay que con el cuento de Obama y de Bush habría que decir eso del agua mansa albira me dio que de la brada me libro yo entonces Obama bueno con su sonrisa y la mano how are you Chavez yo le how are you Obama etcétera y no sé qué más que yo nunca me meteré en Venezuela tú sabes yo soy respetuoso ah bueno ojalá le dije yo ojalá inshallah este pero no porque no le crea a él en lo personal sino que él no tiene capacidad de garantizar nada Obama no es el jefe del imperio una cosa es ser presidente de los Estados Unidos y otra cosa es el imperio yanqui ¿eh? ahí está el caso de Honduras hoy incluso salió unas declaraciones del gobierno de Estados Unidos horrible donde prácticamente están reconociendo ya casi al gobierno de Micheletti ¿por qué? porque Obama no puede no va a poder y si Obama se empeñara en cambiar la dirección lo matan se lo raspan no acabo en cuento allá ¿eh? ese es el problema lo mismo que le está pasando a Uribe lo mismito le está pasando y le va a pasar entonces en el futuro a cualquier presidente en Colombia no mandará a él en su país yo aquí mando en la fuerza armada mando claro que los generales mandan también pero yo mando más que ellos y los almirantes claro yo mando y dígalo dígalo que no hay entonces yo mando el pueblo lo sabe 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 miren el pueblo lo sabe incluso yo hoy yo hoy le decía a Sanper que es un hombre con el que se puede hablar tiene una una conversación siempre de buen humor yo le dije que es lo mejor que tú tuviste cuando fuiste presidente me dijo lo mejor que tuve mi cancillera con todo respeto voy a decirlo porque yo tengo mucho respeto por María Enma Mejía María Bonita le dije mándala para que sea negociadora en este conflicto creo que quiere venir por ahí porque es una colombiana yo la conocí ella vino por ahí como vino también una vez Noemí Sanín conversamos entonces yo le dije hoy a Sanper mira Sanper vamos a a desuribilizar Uribe desuribilizar el diálogo con Colombia vamos yo quiero hablar con la Colombia con todas chicos que vengan los que quieran venir aquí le di luz verde mándalo para acá mañana viene un grupo pasado mañana viene otro mándamelo él me dijo tú deberías darle entrevista a los periodistas de Colombia los más los más ácidos contra ti que vengan los recibo televisión radio prensa pregúntenme lo que quieran y lo voy a hacer porque Colombia lo merece y porque Venezuela lo merece nosotros no nos merecemos una guerra entre nosotros nos merecemos conocernos cada día más ahora yo le recordaba en esto de que quien manda y quien no manda yo creo que Pastrana Andrés Pastrana lo conocí cuatro años estuvimos en distintas Pastrana Quiso de verdad buscar la paz en Colombia yo creo que sí así lo creo y es que una vez me dijo mira Chávez ¿por qué no vamos a que Fidel y hablamos? y fuimos los dos a hablar con Fidel nos encerramos no sé cuántas horas como 15 horas en dos sesiones los tres y él abrió con mucho coraje la zona aquella del Caguango cuando Marulanda no fue yo no entiendo por qué no fue Marulanda pero bueno respetamos las decisiones pero la silla de Marulanda se quedó vacía y estaba ahí el presidente de Colombia y la guerrilla le tocó le tocó el himno fíjate tú fíjate cuando llegó Pastrana estaban formadas las tropas de la guerrilla izaron la bandera de Colombia y le tocaron el himno a Pastrana las tropas de la guerrilla y aquel hombre ahí y los militares descontentos la mayoría y los yanquis moviéndose en la silla pero Pastrana llegó y no pudo no pudo hasta que se acabó pero yo llegué a tener con Pastrana hasta código clave para hablar por teléfono en relación con el tema de la paz y la búsqueda de la paz por eso yo creo y por muchas cosas que viví en una ocasión estábamos en una cumbre en Cartagena y él iba a dar el discurso delante de todo el mundo ahí era una cumbre de la comunidad andina estábamos los cinco presidentes y cuando él va a hablar en el momento en que están anunciando palabras de inauguración llega un edecán que está detrás estamos así y le dan un papel y yo que estaba hablando con él yo vi por no porque no por fijón sino porque estábamos ahí yo vi lo que decía el papel presidente es urgente que llame al ministro de la defensa cuando va a hablar entonces él le pasan el teléfono aguanta un minuto y se paró y habló cuando se sienta me pone la mano aquí y me dice una palabra que no puedo decir por aquí una palabra esa colombiana dura ¿ves? y le digo yo ¿qué pasó? el ministro de defensa le dijo en ese momento estoy renunciándole porque no estoy de acuerdo con su política ante la guerrilla y conmigo están aquí 40 generales y almirantes dispuestos a renunciar junto conmigo aquel hombre estaba rojo bueno él tomó la palabra y dijo unas cosas y después nos reunió y dijo miren yo me voy bueno todo el mundo decía que había golpe en Colombia ese día y él tuvo que ceder al final tuvo que ceder porque detrás está el imperio el imperio yanqui no quiere la paz en Colombia no ve que viven de la guerra ellos quieren es guerra y ahora con más razón porque están montando allí un teatro de operaciones contra la revolución bolivariana y contra la revolución ecuatoriana y contra la revolución sandinista vean ustedes el mapa aquí está Colombia aquí está Venezuela aquí está Ecuador y aquí está Nicaragua los tres países somos fronterizos con Colombia es el imperio entonces va a llegar el día en que en Colombia no manden ni Uribe ni el presidente que pongan va a mandar es el imperio yanqui ¿sí? ustedes saben que los soldados yanqui ahí tienen inmunidad hace varios años hubo el caso lamentable de un soldado yanqui que violó a una niña no él es inmune solo que se lo llevaron para Estados Unidos allá seguramente lo condecoraron ellos pueden como aquel agente secreto 007 ¿eh? de la película aquella autorizado para matar a quien quiera donde quiera y cuando quiera imagínate tú ese es el imperio yanqui entonces hemos caído de nuevo en ese tema porque tiene que ver con todo este esfuerzo de unidad y de liberación vamos a estar allá en 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 Quito yo le dije también a al presidente Samper le dije mira no que seguramente Uribe me va a llamar porque él sabe que yo estoy aquí le dije bueno salúdalo y ¿cómo hace él para que vaya a Quito? que dé la cara allá en la reunión de la UNASUR porque él dice que no va para Quito ¿por qué no va? que vaya el tema de las bases es un tema para discutirlo en Sudamérica como dijo Lula como dijo la presidenta Bachelet y también Cristina dio una opinión por ahí hay que hay que si tenemos la UNASUR si tenemos el el Consejo de Defensa de Sudamérica imagínense ustedes que yo mañana firme con algún país una potencia mundial la instalación de tres bases militares en Venezuela no lo voy a hacer porque estaría violando la constitución bolivariana aquí está esto es un libro casi sagrado aquí hay soberanía aquí tenemos alianza con muchos países pero jamás nosotros le entregaremos la soberanía a ningún país del mundo Venezuela es Venezuela Venezuela es Venezuela que tenemos distintos mecanismos de cooperación mire esta semana van a llegar 40 son 40 cadetes nuestros que están estudiando en Bielorrusia en la Academia Militar de Bielorrusia y hablan ruso toditos hablan ruso cadetes militares y van a graduarse de subteniente allá y me dijo el presidente de Bielorrusia cuando vino Lukashenko me dijo mira esos muchachos tuyos son de los mejores le ganan muchas cosas a los propios bielorrusos tan orgullosos de los venezolanos yo los vi allá y ahora fue Carrizales a verlos el vicepresidente vienen pronto de vacaciones y orgullosos de estar allá y lo primero que tu ves allá en el patio grande de la escuela militar de Minsk el busto gigantesco dorado brilla por si solo de Lenín porque allá han conservado los símbolos de la exunión soviética y se estudia el socialismo y todo esto ah eso si que vamos a comprar unos batallones de tanques en Rusia bueno vamos los aviones los helicópteros la tecnología los radares aquí no teníamos radares estamos instalando radares bueno donde haga falta eh los radares chinos de última tecnología no tendremos por obligación yo no quisiera hacerlo yo quisiera que llegara pronto lo que dice la Biblia el día ese que dice la Biblia algún día el hierro de las espadas se convertirá en hierro de los arados ojalá Dios mío llegue ese día pero no lo veremos nosotros mientras tanto aquí tenemos que tener el hierro de las espadas listo para defender la soberanía de esta tierra ¡Aberta, alerta, 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 alerta que camina! ¡Aberta, alerta, 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 alerta! bueno viene Cristina decía yo que nos están ayudando mucho los argentinos con transferencia tecnológica montando plantas mire con Argentina hicimos un proyecto por ahí que cuesta va a costar como 500 millones de dólares en varios años para nosotros tener soberanía alimentaria en todo lo que es la avicultura Argentina es una potencia alimentaria ¡ah! entonces ellos tienen toda la tecnología para el pollito la genética el pollito el huevo el pollito la cosa más allá etcétera para que nosotros más nunca tengamos que hacer lo que seguimos haciendo importando pollo aquí a la guayra llegan no sé cuántos barcos al mes cargados de pollo de Brasil de Colombia ¿eh? nosotros más bien algún día seremos exportadores de pollo porque tenemos todo para hacerlo ¿eh? ah pero hay que traer tecnología como tecnología estamos trayendo para el maíz ya les dije tecnología agrícola de Vietnam para el arroz de China que son potencias mundiales en producción de arroz la tecnología para las computadoras para los teléfonos celulares de todo eso ah ¿qué pasó? ¿qué dijeron ustedes por allá? ¿cuál es el chiste? echa el chiste chica ¿qué dijiste? para ver nada yo no oí bueno parece que ustedes quieren ir a comer ya ¿verdad? no ya son las última hora faltan 12 para las 11 de la noche de este día de hoy que es 6 jueves 6 de agosto mira y que nos dice Nora que es economista sobre este tema de la libertad socialismo Nora Castañeda vamos a darle un aplauso a nuestra compañera y amiga Nora bueno si esta esta mañana estuvimos debatiendo el tema de los desafíos para construir el socialismo son retos sí pero son más que retos desafíos y desafíos que los revolucionarios y las revolucionarias debemos asumir con coraje porque el camino es el camino pero no es fácil es un camino empedrado en la cual si no somos consecuentes perseverantes hombres y mujeres difícilmente podremos acelerar el paso y de lo que se trata es de acelerar el paso en materia de formación dijimos que ese era un gran desafío pero no solo porque se trata de formar a nuestros cuadros permítame presidenta y a nuestras cuadras porque podríamos hablar de cuadros y cuadras bueno no se trata solo de eso se trata de construir el socialismo y defenderlo al mismo tiempo y la formación es un instrumento para la defensa es decir la formación una escuela se convierte en un instrumento para eso es verdad que tenemos que estar preparadas para las espadas pero yo tengo unos cuantos años y no sé si tendré la posibilidad de utilizar una espada por razones varias pero tenga la seguridad presidente que en materia de formación voy a trabajar mucho para que ese instrumento sea un instrumento para la defensa muy bien y es el más importante instrumento de defensa la conciencia la conciencia la ética la moral lo que a uno lo mueve de verdad Mao Zedong lo dijo de esta manera el resultado él que fue un gran filósofo un gran líder y un gran guerrero también el resultado de una guerra dijo Mao no está en el arma o en la tecnología sino en la moral de quien la aporta la conciencia así que es fundamental la escuela de cuadro es una escuela y de cuadras no de cuadrada sino de cuadra de cuadra y de cuadro es una escuela de formación para la defensa y la construcción del socialismo gracias Nora por esa reflexión tan importante ahora es allí la segunda pregunta generadora ¿cómo? ¿cómo construir? ese es un desafío hay métodos ahí todo tiene su método su ciencia claro con el principio universal nuestro de Simón Rodríguez hay que inventar pero hay que inventar en fundamento al conocimiento uno no puede inventar de la nada los grandes inventores fueron han sido y son grandes sabios sin conocimiento ¿cómo tú vas a inventar? ah bueno tú puedes inventar en el aire un edificio como dijo Bolívar cuidado con las repúblicas aéreas cuidado con las repúblicas aéreas los castillos de arena las utopías imposibles valga la redundancia ¿no? las utopías el voluntarismo sin base científica para construir el socialismo ya lo decía Einstein se requiere solucionar un conjunto de problemas científicos delicados muy serios este libro apunta en esa dirección bastante y avanza mucho avanza bastante por ejemplo fíjense lo que llama lo que llama Mesaro la metáfora de Goethe Goethe aquel gran filósofo alemán fíjense ustedes en la autobiografía de Goethe aparece el siguiente pasaje lo voy a leer no es largo leo en Frankfurt como en la mayoría de las ciudades viejas la práctica ha sido ganar espacio en los edificios de madera haciendo que no solamente el primer piso sino también los superiores se proyecten sobre la calle de madera lo que incidentalmente hace a las calles más estrechas y en particular sombrías y deprimentes finalmente se aprobó una ley que solo permitía proyectar el primer piso de una casa nueva por sobre la planta baja mientras los pisos superiores se debían mantener dentro de los límites de la planta baja a fin de evitar que se perdiera el espacio en proyección del segundo piso donde estaba prohibido mi padre le buscó la vuelta a esa ley como lo habían hecho otros antes que él apuntalando las partes superiores de la casa y sacando afuera piso tras otro de abajo hacia arriba como si se estuviera injertando aquí subraya como si se estuviera injertando la nueva estructura así que aunque al final nada quedaba de la vieja casa toda la nueva edificación se podía considerar como mera renovación bueno Mesaros toma esta esta parte ¿no? de la autobiografía de este filósofo alemán para hablar en el capítulo 11 y entrarle a lo que él llama y así fue así es el proyecto inconcluso de Marx de Carlos Marx porque él dice lo siguiente me saro ahora ¿cómo fue que el marxismo logró identificar los objetivos últimos de una transformación socialista radical pero no las formas y modalidades de la transición mediante la cual se podrían alcanzar esos objetivos? no lo hizo el marxismo Fidel lo dice muy claro en 100 horas con Fidel de Ignacio Ramonet ante la pregunta de Ramonet de que cuál error cometió él comenzando la revolución de que recuerde él dijo mi error uno de mis errores dijo Fidel autocríticamente y por eso él a mí me insiste tanto Chávez cuidado con esto cuidado con los dogmas cuidado con el libreto no hay libreto Chávez son ustedes los que tienen que inventar Simón Rodríguez inventamos o erramos Fidel dice uno de mis errores iniciales en los primeros años fue haber creído que alguien sabía cómo se hace el socialismo nadie sabe es una invención heroica dijo María Tegui una creación hay que inventarlo entonces él toma de la metáfora esta digamos el pasaje de que la idea y aporta algo que me parece importante y muy obvio muy lógico tenemos una vieja estructura por todos lados el capitalismo por todos lados ahora alguien dijo por ahí también que también está el socialismo en todos lados está en potencia no es visible así a menos que que uno le meta a la vista y lo prevea lo sienta lo presienta bajo la tierra más allá de lo visible está en todas partes incluso dentro nosotros mismos en potencia ahora se trata de activar dicen ustedes ¿verdad? correcto activar 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 pulsar los botones para encender esos motores de la creación del socialismo ahora entonces él habla mesaro y lo desarrolla bastante y bastante bien de la acción de injertar así como hizo el padre de Goet ¿no? el edificio viejo cambió el primer piso después que terminó cambió el segundo y así fue hasta el final terminó siendo una casa nueva pero él decía la vieja casa para evadir la ley aquella que limitaba la nueva casa de que solo el segundo piso el primer piso él resulta que proyectó todito era vieja pero era nueva en la sociedad vieja hay que ir entonces dice él yo lo creo también injertando la sociedad nueva en lo económico cuando nosotros por ejemplo aquí García Carneiro y ¿cómo se llama? el alcalde Toledo Alexia hay que buscar hay que buscar espacio espacio para comenzar a injertar el modelo nuevo aunque esté rodeado del modelo viejo una vez fue el embajador cubano a llevar yo no pude ir ese día a los llanos de Barina donde estaba un latifundio llamado la marqueseña que lo rescatamos dos mil y tanta hectárea entonces Fidel autorizó para que trajeran aquí por primera vez Fidel autoriza que ese ganado Siboney fuera exportado de producto muchos años de trabajo Fidel al frente de esos experimentos con un francés que vino un científico que murió en La Habana y está enterrado ahí Guasa crearon una raza de ganado cruzando Siboney tremendo ganado muy productor de leche y de carne Fidel lo mandó para acá allá estaba en la marqueseña se está ligando con el carora que es nuestro y estaba degenerando el ganado carora y el amarillo criollo nuestro que también se había acabado el ganado clásico venezolano amarillo criollo eso se había acabado bueno estamos rescatando algunos nichos que quedaban en apure sobre todo cruzando genéticamente con científicos de Cuba de Argentina de Venezuela por supuesto también pero aquí casi nadie trabajaba en eso ahora ¿qué pasa? me dijo Germán que estuvo allá un día completo llevando el ganado hablando entonces me llamó y me dijo mira Hugo oye que bueno yo vengo saliendo de Florentino se llama eso ahora la unidad socialista Florentino y en verdad aquí todo huele a socialismo es decir es un enclave socialista rodeado de capitalismo y de feudalismo porque ahí hay feudalismo todavía estamos dando un salto del feudalismo al socialismo una cosa heroica eso eso es una cosa heroica es como saltar que tú pegues un brinco aquí y pongas un pie aquí en los Caracas en la roca esa ahí y caigas en Margarita una cosa así un salto histórico de siglo entonces aquí no se está cumpliendo con la la tesis aquella de que es necesario que primero se desarrolle el capitalismo y las fuerzas productivas y las contradicciones hasta que venga después el socialismo no eso no tiene el Che era uno de los que peleaba con esa tesis del dogma de la unión soviética entonces entonces cuando llegará el socialismo aquí pues casi nunca nunca llegaría si es que nos vamos por ese camino nunca llegaría jamás y además hay que decir también lo siguiente que en las sociedades donde se desarrolló el capitalismo hasta más no poder no llegó el socialismo o aún no ha llegado pues no ha llegado y donde llegó no se pudo consolidar se hundió ¿eh? Estados Unidos el desarrollo de las fuerzas productivas es impresionante ahora ¿dónde está el socialismo? al menos no se ve debe estar ahí por debajo de la tierra bueno reflexiones ahora desde el punto de vista humano yo también creo que se puede extender a lo económico la metáfora de Goethe cada uno de ustedes cada una de ustedes tiene que ser material de injerto en el cuerpo social vayan a injertarse allá rodeados de vicios rodeados de valores viejos a los honestos en Venezuela a los que somos incapaces de robarnos un centavo como los que estamos aquí se nos llamaba pendejos ¿verdad? se nos llamaba pendejos a mí yo recuerdo que a mí no es bueno hablar de uno mismo pero lo viví en el ejército cuando yo recibí un escuadrón de caballería por allá en los llanos uno administraba era como que eran 90 mil bolívares mensuales y recuerdo que un grupo de oficiales en esos días yo pasé un año y medio allá comandando el escuadrón cuando llegué tenía un carrito y cuando entregué el carrito estaba más esperolado porque yo hasta se lo prestaba a los sargentos a los oficiales que no tenían carro llévate mi carro pues voy para Caracas llévate el carro mío no había carro ahí uno no llegaba allá porque el carro tenía que dejarlo en mantecal porque en invierno no entraba el carro para allá aquellos caminos eran el infierno ¿eh? ahora no todo eso está faltado hasta allá casi hasta hasta Capanaparo bueno entonces el carro estaba entonces yo vine a Caracas en esos días después que entregué el escuadrón y consigo unos amigos por ahí y entonces me dicen tal cual Chávez ese es el carro tuyo estás todo esperolado ¿sí? y tú no comandaste el escuadrón sí y no aprovechaste ¿aprovechaste qué chico? para por lo menos mandar pintar ese carro arreglarlo o comprar un carro nuevo ¿qué están pensando? ustedes son unos corruptos entonces me dijo uno de ellos me dijo tú lo que eres un pendejo bueno ¿está bien? soy pendejo así nos llamaban y todavía esos valores están por ahí bueno seamos pendejos ¿eh? pero seamos no pendejos hombres nuevos mujeres nuevas nada de el robo ¿eh? la ambición personal a la riqueza la acumulación de bienes materiales pero ¿para qué? piensen ¿para qué? ah pero vamos a estar rodeados de individualismo de egoísmo es una batalla dura por eso yo digo que nosotros somos algo así como un injerto ¿eh? es una sociedad que está cundida todavía de los valores negativos del capitalismo el individualismo el egoísmo el cuánto hay para eso la corrupción la irresponsabilidad etcétera ¿eh? entonces vamos allá como un injerto creando lo nuevo del punto de vista humano de los valores pero también hay que hacer al mismo tiempo el injerto material las unidades productivas socialistas entonces hay que buscar los terrenos la fábrica ¿eh? miren ustedes la ovella la gaviota allá en Cumaná la fábrica de sardinas la procesadora de sardinas ¿cómo? mira ahora resulta que me están pidiendo los trabajadores que los apoyen para comprar otras máquinas porque ya no se dan abasto como prohibimos la pesca de arrastre ahora las sardinas están llegando hasta la orilla antes no las estaban acabando las pobres sardinas entonces ahora la fábrica no se da abasto para el procesamiento de las sardinas y la sardina venezolana es una de las mejores del mundo ¿a usted le gusta la sardina? ah de las mejores para el colesterol para mantener la salud ¿eh? tiene además efecto tipo Viagra mejor que el Viagra ajá todo eso es bueno bueno la sardina es verdad bueno bien creo que estamos terminando ¿tú ibas a decir algo? sí con las once de la noche cinco minutos sí presidente precisamente precisamente en esa función de de injerto a ver ah precisamente en esa función de injerto de procurar lo que es la transformación de la sociedad y también lo que tiene que ver para que ocurra esa transformación de la sociedad con la cultura uno de los puntos que hemos apostado en el tema de la formación es a una praxis a una metodología distinta en el seno de las propias patrullas para sembrar el proceso democrático el proceso participativo dentro del partido aprovechándose precisamente en el tema de la formación sería una cultura contrarrevolucionaria cualquier secuestro de participación en cualquier instancia y prácticamente desmovilizaría un partido vital como es el partido de la revolución en este caso para las discusiones para todo lo que son las jornadas de formación en el seno de la patrulla hemos acudido a lo que se llama la pedagogía crítica radical que se fundamenta esencialmente en el ejercicio de la democracia del socialismo en el proceso de discusión es decir todos somos iguales todos participamos en la discusión todos leemos nadie puede quedarse arrinconado en un debate y el que es el mayor maestro el doctor en marxismo de una universidad en el seno de la patrulla es uno más de esa patrulla para construir porque ese es el otro tema que es es una discusión donde construimos y donde todos buscamos una fuerza liberadora precisamente para generarlo entonces el tema tiene que ver que en el proceso de discusión en esta jornada que arranca en términos de todo el país cada uno de estos contenidos no podríamos decir vamos a liberarnos vamos a construir el socialismo y tener una práctica que reproduce el capitalismo en la propia metodología en la propia dinámica aspectos sencillos como esto por ejemplo que la relatería de una discusión sea rotativa que nadie hegemonice por ejemplo el poder en el seno de una discusión que todos participemos que los derechos nadie hegemonice el derecho de palabra en un debate de repente apagando la posibilidad que otro compañero que no haya tenido una lectura otro aspecto pueda ahí olvidarlo fíjense un punto y estamos citando ahí en el material que vamos a circular la semana que viene una especie de tabloide donde están las lecturas básicas ahí recogíamos unas palabras suyas en un discurso en Ecuador cuando se fundaba la cátedra de Simón Bolívar y es precisamente fíjense un desafío que tenemos nosotros hay una gente que decía los discursos de Bolívar por ejemplo son muy extensos y entonces le ponen una cantidad de frasecitas separan fragmentos ahí están en ese material todos los documentos la fuente original para que cada uno de nosotros se formule una opinión y con esto cerrar un aspecto muchas veces y recordamos una frase de del Berto Brecht que decía que la gente se aislaba de la función política creyendo como que eso no importaba y al final cuando decía eso no importaba pasábamos a ser corresponsables de la persona que estaba maltratada en la calle y de toda la estructura propiamente del sistema al final esto de la formación muchas veces se lo ha dejado no a los académicos no a los que están por allá la formación pasa a ser un tema los anticuerpos para que no nos conquisten los anticuerpos para la fuerza liberadora de la revolución muy bien muy bien los anticuerpos la formación gracias gracias Menéndez mire sobre ese punto que nos puede decir ya para ir concluyendo pero quiero pedir otra opinión de ustedes Rosalina Rosalina Osorio ¿está Rosalina por ahí? Rosalina allá ajá hola Rosalina de Yaracuy me dicen que es Rosalina de la Universidad Bolivariana de Venezuela ¿qué estudias tú Rosalina? trabajo en la universidad señor presidente ¿en la universidad de San Felipe? no del municipio Brusual estoy a los pies de la reina María Leónza eso María Leónza yo siempre he querido que me salga María Leónza pero nunca me ha salido claro porque uno tiene que ir para allá para el monte que va a salir a uno aquí tiene que uno meterse para allá para la sorte allá arriba y tú si has ido para allá Rosalina bueno mire yo estoy muy cerquita pero de verdad que no he subido a la montaña la disfruto la respiro la miro desde los salones pero de verdad que no me fumo un tabaco pero no he subido epa Rosalina y tú eres tú eres india jirajara ¿verdad? ¿ah? tú eres india jirajara axagua descendiente de los axaguas de camunares blancos del estado Yeracuy hacedores de ollas de vasijas de barro y de losas y de sueños y de sueños por supuesto y tú eres profesora allá en la universidad sí soy profesora en la universidad y estoy invitada aquí por la misión cultura la gente de misión cultura bueno Rosalina mira Rosalina y qué comentario nos puedes hacer tú de esta experiencia de hoy bueno esta experiencia primero para mí es un honor presidente este respirar su mismo aire desde cerquita tenerlo cerca nunca lo había hecho estamos muy lejos estamos muy lejos estamos como así en metro chica pero bueno para mí es un honor de verdad ¿cómo? ¿cómo? este bueno y ¿qué puedo decir? que soy una privilegiada de estar aquí porque aquí bueno usted siempre ha hablado de las bases de la fuerza liberadora del pueblo y esto que está aquí presidente somos el pueblo yo soy el pueblo yo soy los Aksawa pero aquí están los negros están los blancos están los indios todos estamos reunidos y estamos en una construcción colectiva de procesos y va a ser desde la base y es desde abajo y somos nosotros esos que todo el tiempo hemos ido a votar somos esos que lo hemos visto a usted este enseñarnos crecer con nosotros los que vamos a ir a ese pueblo a oírnos porque yo creo que este encuentro tiene un objetivo superior a cualquier objetivo que es el amor el amor porque todas las corrientes que se han unido y que jalan un pedacito para allá otro pedacito para acá nos unamos nos sentemos a oírnos y sepamos y nos valoremos tal cual somos y que respetemos las ideas de los otros pero que coincidamos en el amor porque la revolución se profundice y se quede para siempre con nosotros y que nuestros nietos o bisnietos puedan disfrutar de lo que nosotros en este momento iniciamos estamos iniciando y que en estos 10 años nos ha llevado nos ha traído nos ha movido siempre ha sido con amor presidente siempre ha sido con amor porque yo lo amo y todos los todos los venezolanos lo amamos con excepción de claro aquellos que como que es que se parecen mucho y entonces no lo reconocen y les da rabia decir que lo que lo aman también este porque los ha hecho mirarnos nos ha hecho mirarnos hacia adentro y hoy el maestro Zanoja y su esposa este acuñaban una pieza fundamental que es la historia los 4 mil años 4 mil 500 años de historia que nos han quitado y que ha disminuido ese poder grandioso que está dentro de nosotros y que no queríamos reconocerlo o no sabíamos reconocerlo porque nos sabemos fuerte nos sabemos hijos de Bolívar nos sabemos sabemos que tenemos que tenemos con que sin embargo no sabíamos que cosa y hablo por mi y yo a lo mejor hay muchos venezolanos que se reflejan en mi es esa historia que nos quitaron es esa historia que nos silenciaron es ese silencio que estaba allí pero ese silencio está renaciendo y va a renacer en procesos colectivos de discusión de respeto llevamos una misión todas las personas que estamos aquí llevamos una misión noble hacia nuestras comunidades y es oírnos y respetarnos y construir colectivamente el camino que necesita la revolución para que nuestros nietos sean felices y sean verdaderos socialistas verdaderos socialistas venezolanos presidente gracias bueno uno queda se queda estupefacto ante tanta sabiduría y tanta pasión Dios te bendiga Rosalina y ahora ustedes tienen que yo también te amo compañero un abrazo compadre Rosalina y su esposa eso tú sabes el amor mío es utópico el tuyo es contópico el de ustedes dos pues ¿cuántos hijos tendrán? como cuatro ya dos tres que Dios que Dios lo bendiga bueno mira ahora fíjate una cosa Rosalina y todas las Rosalinas y Rosalinos que están aquí yo me voy feliz me voy feliz gracias a Dios que prendí el televisor a mediodía cuando estaba Iraida Mario estaba a ti no te vi borrego estaban ustedes aquí hablando yo digo ¿qué es eso allá? ah y tú me mandaste allá un mensajito por el teléfono tal que vamos a estar mañana entonces yo dije no yo me voy para allá llamé a Blanca y le dije yo sé que vas a parir mujer a parir otra vez el programa de hoy Blanca venía de Acarigua porque su mamá estaba un poco delicadita que se recupere debe estarnos viendo perdón allá que te recuperes una orden aquí de la revolución entonces y ella venía y le dije Blanca vamos a hacer un cambio ahí ¿para dónde? ay Dios mío ¿para dónde? me va a mandar ahora le dije no aquí mismo en Varga mira vamos para allá y entonces te llamé a ti y aquí estamos pues hicimos el pase y cumplimos la meta allá la misión se cumplió allá en Yare ¿no? con los compañeros y tal no dejamos de cumplir allá pero hemos cumplido aquí una interacción muy bonita muy hermosa yo estoy contento Jorge te felicito a ti Ricardo a Mariano que está trabajando allí mucho con todos ustedes por el diseño por el trabajo no me equivoqué cuando los llamé a ustedes dos aquella noche ¿eh? para darle mayor dinamismo a la escuela de cuadro tenemos años en eso en la escuela de cuadro la escuela de cuadro y bueno se han tomado iniciativa pero una cosa orgánica bien estructurada y bien planificada y que ahora después que arrancó eso no se para más nunca no es que es un mes o tres meses unos cursitos uno no, no, no esto es para siempre ¿eh? para siempre ahora miren ustedes vayan a cumplir ahora con su tarea de ¿cómo se llama? activadores 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 ¿eh? allá en la patrulla y sé que ustedes están pensando y dicen que es necesario buscar una un ente o una instancia donde se reúna un conjunto de patrullas eso hay que pensarlo a ver ¿no? y discutirlo con el aporte de ustedes que ustedes son los que mejor nos pueden orientar para no equivocarnos en decisiones de cúpula que después corren abajo como líneas verticales y después no sirven no funcionan ¿eh? no desde abajo desde abajo desde abajo desde abajo desde abajo democracia la democracia yo insistía de donde fue el día la guardia que hicimos un acto por allá en Petare en la bombilla con la nueva guardia la guardia con el pueblo ahora no reprimiendo al pueblo sino con el pueblo yo elaboré un poco unas ideas ahí en las palabras sobre la democracia y el socialismo porque veo que hay unas encuestas por ahí entonces le preguntan a la gente ¿qué régimen o sistema de gobierno prefiere usted? ¿socialismo o comunismo o democracia social o social democracia? todo uno es un enredo el que le pregunten eso y sin que se lo pregunten vayan a decirlo solo hay dos formas para nosotros dos maneras en este momento capitalismo y socialismo es allí dos alternativas dos opciones más bien dos opciones dos opciones entonces porque fíjense vamos ganando la batalla a pesar de todas las dificultades y los errores que cometemos en muchas áreas pero una encuesta que me llevó hace como tres días que no es hecha por nosotros la que llaman Seija le preguntan a la gente ¿qué prefiere? socialismo más de 20% 26% por ahí comunismo 2% capitalismo está empatado con el comunismo 2% socialdemocracia 20% democracia social casi 50% claro hay una mezcolanza ¿por qué? porque el socialismo es esencialmente democracia y es esencialmente un sistema social sistema social es la democracia verdadera no es la democracia democracia burguesa que aquí que aquí conocimos a media no no democracia verdadera radical y social radicalmente social ¿eh? entonces pero vamos ganando la batalla Mariana ve porque hace 20 años aquí preguntaban por socialismo no pasaba de 7 8% y el capitalismo la mayoría decía capitalismo o tenía un importante segmento que hoy 2 nada más por ciento diga capitalismo oye y más de 25% socialismo ahí vamos avanzando y además 2 del comunismo eso se lo puede sumar socialismo claro yo se lo sumo al socialismo por supuesto no se lo vamos a sumar al capitalismo ahora el tema democracia social hay más de la mitad de esa gente estoy seguro que explicando bien entenderán que la democracia verdadera socialmente radical como dice Marian Hanson solo es posible en el socialismo solo es posible la democracia en el socialismo en el capitalismo no hay democracia posible ¿bien? bueno entonces ustedes vayan a cumplir cuando nos vemos otra vez porque este batallón que está aquí yo quiero les voy a seguir la pista ¿saben? a este batallón a este grupo le voy a seguir la pista entonces yo quiero yo quiero que nos reunamos otra vez pero no en aló presidente teórico sino que nos reunamos a hablar libremente que ustedes hablen más que yo me ponen un tirro aquí entonces hagamos una agenda pero puede ser allá en el palacio un saloncito de allá y entonces vengan con las experiencias ¿ves? pero que no tengamos el compromiso de estar saliendo al aire no, no ahí hablar libremente a ver las experiencias las experiencias eso puede ser mira ¿cuánto tiempo creen ustedes? a ver ¿qué me recomiendan dentro de cuánto tiempo? ¿ah? ¿un mes? o un poco más mes y medio por ahí un mes estamos en agosto puede ser puede ser en septiembre comenzando septiembre ¿ah? a ver breve a ver dime breve un micrófono un micrófono allá al compañero alguno que hable por los demás a ver presidente es que tenemos que tener tiempo de ir a activar las patrullas claro ese debate entonces regresar para por eso ¿en cuánto tiempo crees tú? bueno pensamos más o menos para septiembre que nos agarre agosto completo por eso claro que tengan agosto pero aquí está aquí está Ricardo que quería decir algo a ver para poder para poder sincronizarlo incluso de una manera productiva con lo que ha sido toda la jornada uno de los aspectos es que arranca un sistema masivo una jornada masiva de reflexión una propuesta puede ser que ahorita está arrancando lo que sería propiamente a partir de este momento lo que sería la primera pregunta generadora que es lo que va a ser el motor el dinamismo en el seno de las patrullas para una de esas reuniones que se va a efectuar cada 15 días una de las reuniones debe ser sobre el tema de formación que es precisamente el acudir a la patrulla en el tema de formación una posibilidad sería que como consecuencia de la evaluación de nuestra primera jornada que sería la primera pregunta generadora esta que tiene que ver con el tema de la historia en un mes y medio pudiéramos hacerlo en función también de recoger lo que es esa evaluación y ver como ha sido la experiencia propiamente del arranque de la jornada masiva de discusión habiendo trabajado una sola pregunta o las tres no la primera cada pregunta debe llevar un mes y medio de discusión es decir que nosotros estaríamos cerrando esta primera jornada cercana al mes de diciembre lo que sería la discusión porque uno de los planteamientos fundamentales es que al hacer el recorrido de las tres preguntas generadoras nosotros estaríamos en principio en cada una de las patrullas y en el espacio que acordemos la posibilidad de evaluar lo siguiente que es hemos visto el socialismo en una escala macro como es el socialismo en nuestro espacio vital ok gracias Ricardo fíjate bueno entonces yo voy a buscar en mi agenda para un mes y medio ¿les parece? un mes y medio estamos hablando de septiembre estamos hablando de septiembre yo tengo ya en septiembre un conjunto de compromisos dos dice Borrego pudieran ser dos meses pudieran ser finales ¿ah? ¿qué dices tú? más calma ¿verdad? vamos a sedimentar un hombre vamos a hacer resumen de toda esta primera etapa y yo creo que dos meses para mudar bien las cosas pero precipitarnos en una cosa tan compleja tan hermosa tan trascendental yo voto por dos meses ok a ver ¿qué dice Iraida? Presidente yo apoyo la moción de los dos meses porque uno de los problemas que tenemos es que generalmente no obstante que haya la crítica no hay proceso de reflexión calmo de hacer la síntesis generalmente vivimos en una andamos en una carrera en una permanente carrera y esto requiere de sedimentación es cierto entonces ¿dos meses les parecen ustedes? dos meses dos meses estamos hablando comienzo de octubre y me parece bien porque en septiembre para mí va a ser difícil tengo el viaje por allá por Asia por otros países en septiembre tenemos la cumbre aquí de África con América Latina Naciones Unidas va a ser un mes bastante cargado ya de viajes y actividades internacionales entonces octubre ok entonces comienzo de octubre nos vemos en cualquier parte de este país no tiene por qué ser Caracas con todo este grupo que nos lleve vamos a hacer una actividad de revisión de aprendizaje y de impulso ahora miren once y media cuando estábamos yendo a Rosalina ¿saben qué me vino a mí? me vino a mí al alma al espíritu a la mente Rosalina tú me hiciste recordar a Bolívar y también los compañeros que hablaron por aquí por allá ustedes los maestros ponentes las ponentes cuando los oigo y los veo ustedes con tal calidad con tal fuerza bueno todo lo que decía Rosalina y cómo lo dijo y con qué fuerza ¿está recordando algo? que está aquí yo lo he comentado de cuando en cuando y lo voy a comentar porque yo creo que es un desafío muy grande y tiene que ver con esto la historia la historia la conciencia del rol que estamos jugando en este momento histórico en el tiempo histórico el desafío del tiempo histórico que estamos viviendo Bolívar Bolívar y cómo terminó Bolívar les cuento que una vez yo le me han oído ustedes hablar de esto les comenté a Fidel esta carta de Bolívar le leí por teléfono desde un avión que andaba por allá y le dije mira Fidel esta carta que he conseguido de Bolívar y me dice qué fecha 1830 le digo el año 30 25 de septiembre desde Cartagena de India septiembre octubre noviembre dos meses y medio antes de morir Bolívar él renunció al gobierno después que casi lo matan varias veces en Bogotá lo ofendían por todas partes pintaban letreros tiraban papeles llamándolo de todo tirano dictador asesino ambicioso y le hicieron la vida imposible mataron a Sucre y él bueno renunció no está claro hacia dónde iba Bolívar yo por ejemplo creo leyendo cartas y documentos que Bolívar estaba pensando en venirse por Maracaibo y así lo dice García Márquez por cierto en el general en su laberinto porque es que está escrito en estas cartas en este libro que sólo publicó el general Cipriano Castro cuando era presidente porque el autor se ahogó el doctor Felipe el arrasaba al venezolano se ahogó en un barco que se hundió en el Atlántico y se llevó al fondo del mar más de 3.000 cartas que él se dio a la tarea de recopilar y documentos que la burguesía escondió en Bogotá en Caracas en Quito odiando como odiaba y odia a Bolívar el revolucionario Bolívar el del pensamiento pre-socialista así lo creo y está aquí su contenido nosotros editamos este libro son tres tomos y en el último estas cartas fíjate esta carta que casi yo no la había visto nunca y que yo he leído bastantes cartas de Bolívar desde que era niño adolescente me impresionó esto y todavía yo la leo y me tiembla el alma se me no sé no sé qué sentimiento yo le leí a Fidel y después que le leí ya les voy a comentar le digo yo a Fidel mire esta carta Fidel dirigida a Rafael Urdaneta que estaba en Bogotá y le pedía que regresara que regresara a tomar el mando de nuevo que salvara la patria que no se fuera que no le perdonaba que lo hubiera dejado ahí al frente de un gobierno que él no podía Urdaneta además estaba enfermo Urdaneta quedó inválido al final casi no podía caminar Urdaneta Rafael el gran maravino leal hasta la muerte a Bolívar no pudo estar en ninguna gran batalla ustedes no lo verán ni en Carabobo ni en Boyacá ni en Junín ni en Pichincha ¿por qué? porque era un hombre enfermo de la columna varias veces quedó inválido y se levantaba él venía comandando las tropas cuando Bolívar convocó a Carabobo Urdaneta salió desde Maracaibo y reunió las tropas de Coro y de Maracaibo y se vino en Carora cayó no pudo más hay una carta que le manda a la Bolívar y le dice mi general ahí le mando al ejército y aquí me quedo inválido no sirvo para nada la única él dice la única ¿cómo se llama? la única cosa que alivia mi dolor y mi vergüenza es que mis males son tan visibles y notorios que nadie va a decir que me quedé aquí en Carora por cobarde y Bolívar después le manda una carta varios años después informándole porque él se quedó presidiendo el congreso en Bogotá un tiempo después llegó Santander y lo sacó de ahí para traicionar a Bolívar y Bolívar le escribe porque Bolívar quiso mucho a Rafael Urdaneta después de Junín y le informa el triunfo de Junín y le dice ay general Urdaneta Dios le dio a usted todo menos salud y al quitarle la salud le quitó la gloria porque él no pudo estar en batalla en las grandes batallas como Sucre como los de Páez Bolívar bueno entonces pero Urdaneta fue un gran gobernante ¿no? y se dedicó al gobierno pues y a luchar ahí entre los en los congresos y en la diplomacia entonces Bolívar lo dejó encargado del gobierno y se fue y Urdaneta le mandaba no le perdonaré nunca que me haya dejado aquí en este infierno venga mi general le mandaba tipos a caballo venga mi general recogió firmas venga mi general tome el mando usted es el único que puede salvar la patria y Bolívar le dice no fíjate lo que le escribe aquí faltando dos meses para morir le dice si las cosas continúan como aquí se dice me parece que yo lejos de servir me voy del país para lograr esto no tengo inconveniente ninguno pues no acepto encargo público yo compadejo a usted general Urdaneta y a todos mis amigos que se ven comprometidos sin esperanza de salir bien pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada vean ustedes este hombre como estaba después de 15 años de guerra sin descanso desde que juró en el monte sacro en 1805 hace 200 años por estos días Bolívar estaba confinado en su hacienda en Yare por cierto porque ya andaba conspirando en Caracas con José Félix José Félix Rivas José Facamejo la juventud de aquel entonces y entonces detienen a José Félix Rivas y él como tenía mucho dinero no lo dejaron preso eran los Bolívar y lo mandan a Yare en una hacienda que tenían allá preso no podía salir de Yare por eso no estuvo el 19 de abril en Caracas a los pocos días llegó y se sumó y se fue para Europa a buscar a Miranda ese era Bolívar después de 25 años aquí está Bolívar y dice esto fíjate como dicen los cubanos allá una frase una palabra que no puedo decir así lo dice Fidel no la termino fíjate el tipo dice el Bolívar le dice yo lo compadezco a usted y a todos mis amigos pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada para nada después que había salido del mando y que había visto tantos desengaños a nadie le consta más que a usted mi repugnancia servir y la buena fe con que insté por mi separación desde aquel momento he tenido mil motivos para aprobar mi resolución de irme por consiguiente sería un absurdo de mi parte volver a comprometerme añadiré a usted una palabra más para aclarar esta cuestión todas mis razones se fundan en una oigan bien esto porque cuadros y cuadras tiene que ver con la primera pregunta que es activadora yo diría más incendiaria porque la conciencia incendia es un incendio es un fuego sagrado decía Miranda el fuego sagrado después que se le prende a uno lo cargamos aquí hablo por mi yo lo cargo y no se va a apagar más nunca un fuego que se prende es la conciencia entonces pero es esto es entender que uno forma parte cada uno de nosotros y usted de mujeres de una historia larga y que nos toca jugar un papel ahora determinante hacia atrás y hacia adelante porque la historia no es el pasado nada más no y Bolívar lo dijo la historia no es el pasado la historia es más bien la esperanza de un futuro mejor está en construcción la historia nuestra historia así que nosotros somos herederos y herederas de esta tragedia sintámosla lloremos con ella mira que a veces uno llora Fidel casi llora cuando yo le leo esto le quebró la voz y ya les voy a recordar porque lo he dicho varias veces pero quizás muy poquita lo que Fidel me dijo ese día yo venía en el Atlántico a 30 mil pies de altura iba hacia La Habana y él estaba en La Habana le dije voy para allá veníamos de Suráfrica espérame pero mira lo que estoy leyendo ese día me ofendió Fidel porque tú me estás llamando del avión estábamos nosotros estrenando el avión nuevo que casi lo estrena Carmona si porque el avión llegó en esos días del golpe te acuerdas que hacía Caneiro y llegó el golpe el avión estaba ahí Carmona estaba haciendo así tengo avión nuevo a los pocos días nos fuimos a Suráfrica y vine a conocer el avión casi que no lo conozco entonces el avión tiene teléfono yo llamé a Fidel entonces me dice ¿sabes qué me dijo Borrego? ¿tú me estás llamando del avión? sí, estoy en el avión y entonces me dice solo tú y Bush tienen ese privilegio le dije está bien la confianza pero no me ofenda ¿vale? me estás ofendiendo con esa comparación bueno y después le leo ¿qué me vas a leer? te leo entonces él oyó y estaba tomando nota además porque me pedía que le repitiera estaba tomando nota entonces yo le digo esta frase mira lo que viene ahorita Bolívar añadiré a usted una palabra más para aclarar esta cuestión esta cuestión es ¿por qué yo no vuelvo a decir? ¿por qué me voy? ¿eh? todas mis razones se fundan en una no espero salud para la patria esa era la razón no espero salud para la patria este sentimiento o más bien esta convicción íntima ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación dice Bolívar este es el padre hablando nuestro padre que allá murió llorando en Santa Marta expulsado de Venezuela y expulsado de allá y expulsado de allá murió como Cristo crucificado y llorando lágrimas de sangre me arrastra a la más cruel desesperación miren lo que viene ahora yo creo todo perdido para siempre la patria y mis amigos sumergidos en un piélago de calamidades miren lo que viene ahora porque el hombre va escalando en el dolor pero en el medio del dolor la hermosura de sus palabras que para nosotros hoy son fuego vivo reto para nosotros reto desafío desafío miren mira como termina Bolívar su vida dice si no hubiera más que un sacrificio que hacer más que uno y que este fuera el de mi vida o el de mi felicidad o el de mi honor fíjate hasta donde llega porque uno cuida uno cuida sobre todo el honor más que la vida y él llega a decir si no hubiera más que un sacrificio que hacer y que este fuera el de mi vida o el de mi felicidad o el de mi honor incluso créame general créame usted yo no titubeará pero estoy convencido que ese sacrificio sería inútil porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero es como una película nada puede un pobre hombre contra un mundo entero y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país me deniego a mandarlo hay más aún termina todavía más hay más aún los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio así murió Bolívar la lucha sigue ahora la lucha sigue Bolívar vive vamos a terminar con lo que Fidel me dijo Fidel se quedó en silencio varios segundos yo pensé que la llamada se había caído él estaba con la voz quebrada y me dice Chávez eso si es duro eso lo escribió Bolívar si yo no lo sabía tampoco y él está como tomando nota me imaginé yo y de repente me dice como que sale del dolor del sentimiento que nos embargaba a ambos y me dice Chávez óyeme Bolívar Bolívar murió así pero ni tú ni yo moriremos así nosotros venceremos buenas noches que viva el partido socialista que viva la escuela de cuadro y de cuadra buenas noches venceremos gracias compadre chau 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 Gracias por ver el video. Sin supervisión.